Esta es la mejor Superliga de la historia. ¿Cómo te gusta Marco? Tira los folios a ver si caen de pie. La Superliga es el producto nacional y hay que quererle, pero coño, los equipos son mejores. No, porque los equipos damos asco. ¿Me puedes quitar este tío de la llamada que me está saboteando el programa? No puedes parecer Skein porque Skein es del Barça y tú del español. Hay diferencias. ¡Hoy para hostia! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Lo ha tocado con los labios! ¡Hala, sarpullido, sarpullido! No, pero es que no me flasheo si mi support me va a comer, ¿sabes? A ver si me come. ¡No, joder! Aquí sí que estoy de acuerdo con Legolas que no hay que meterse con la gente mayor. ¿Es la Bodlin de Legolas Oscure mejor que la de Legolas Hasling? Llevamos un mes juntos. No lo sé. ¿Echa de vez en cuando alguna solo Q con Oscure para recordar viejos buenos momentos? Sí, sí, tengo una cuenta. Vale, ya está. Simplemente, vale. Muchas gracias, Legolas. Tengo una cuenta. No, 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 no. Tengo una cuenta. ¿Creéis que entramos a Playoffs? Yo creo que la pregunta correcta sería ¿el Barça va a jugar Relegations? Y la respuesta mía sería Sí. Marco, Marco, la llevas jugando dos años seguidos y lleváis... Por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo estáis? Una jornada más de Superliga esta noche y con alguna sorpresa. Creo que gente como, por ejemplo, Eros creo que no ha acertado ni una sola predicción. Una, una. Ahora no os contará algo, pero... Ah, una. ¿Cómo, cómo? Una de ellas. ¿Un cero? Ha acertado. Ha acertado. Creo que una o cero. No estoy muy seguro. El Barça, muy a mi pesar, se estrena en el marcador sumando la primera victoria contra Aguasones. Ya me jode. Y encima contra Aguasones, que es un equipo que a mí me cae más simpático. Pero bueno, a mí más simpático que el Barça me cae... Bueno, iba a decir una locura. Te cae gente de la llamada. Así tampoco hay que darle mucha vuelta. Perdón, eh. Perdón. Giants que ha ganado a Z. Al principio de temporada mucha gente podría haber dicho que esto era lo normal, pero no era tan normal viendo lo que venía haciendo Giants. Rebels que ha ganado y además de manera bastante contundente a Kase. Ahora Eros que nos dé su explicación de su equipo favorito. Y también está aquí Fire que nos explique cómo se han cagado encima hoy de esa manera porque la verdad que lo de Kase hoy ha sido un despropósito. Movistar Koi después de que las carpas gritasen 4-0-4-0 hoy caen. Está aquí Disgrace Quentin y Koi Sevilla para Koi Sevilla para llorar. Y Disgrace para que nos explique qué coño ha pasado. Y luego Los Eletics que parecía que no pero que al final se ha impuesto al final parecía que no pero con bastante facilidad a UCAM. Vamos a empezar saludando a la gente que ha venido hoy a visitarnos. Siempre me gusta empezar por Marta. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí. Bueno, casi. Sí, pero bueno, te he comentado. Me ha faltado un tornillo o sea, un martillo para acabar unos muebles y ya tendría la habitación Butch. O sea, te falta un tornillo. No, un martillo. Eso es el resumen. Perdón, perdón. Martillo. Vale, te falta un martillo. Vale, vale. Sin problema. Otra persona que ha venido hoy a visitarnos por primera vez en este programa es Disgrace. No, es segunda. Le hicimos una entrevista. Efectivamente. Claro. Pero a un postpartido. 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 ¿Qué tal Disgrace? ¿Cómo estás? Bien. No estoy mal. Me he hecho un poquito de popo encima después de ganar el regame pero bueno. ¿Cuál es lo que se aprende? Se iba a perder en algún momento muy probablemente así que bueno. Tampoco es un drama porque se ha aprendido bastante de esto. O se gana o se aprende se suele decir, ¿no? Efectivamente. Solo que normalmente mucha gente lo dice por una excusa a perder pero esta vez hemos aprendido de verdad. También ha venido como no. Hoy sí que no ha habido que ir a buscarle. Eros. Eros, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. No estoy contento pero bueno. Podríamos estar peor. Oye Eros ¿Estás preocupado o no? No, la verdad que no. Además estoy muy contento porque está Chema aquí hoy entonces sé que me lo voy a pasar bien. Pero los palos te los vas a llevar tú ¿no Chema? Escúchame. Te llamas Eros. Te llamas Eros. Vale. Respeta a tu jefe. Respeta a tu jefe que no te voy a ascender de verdad Mori. ¿Estás en la cuerda floja? Bueno, seguimos con el programa. Esta narrativa de que Eros sea jefe de Mori a mí ya me empieza a cansar y solo llevamos 10 días. O sea, joder. Soy yo porque es mentira. Bueno, ya. Esa es otra. Efectivamente. Encima no es verdad. Eso te iba a decir. Pero bueno. Porque si fuera verdad vale. Eros, explícate explícate cómo te sientes hoy después de que Kase se haya vomitado encima después de que entraste con toda la fe del mundo. Bueno, nosotros nos hundimos con el barco. Partido a partido con la afición y lo importante es sumar un partido más mañana semana que viene parche nuevo nos adaptaremos y sufriendo. Nos adaptaremos porque, claro, tú eres parte esencial del crecimiento de ese equipo. El sexto jugador. Eres este draft. Eres este draft. Sí, ahora el otro día antes del partido estábamos rillendo Eros y John Llamada. O sea, no es broma. Y perdimos. Y perdimos a Tramazones. Por sexto jugador entendemos el aguador, ¿no? O sea, ni agua en el hoy, ni agua en los debates, ni agua en nuestras cosas. Es decir, nada de nada de nada. Mira, ahí está. Ya está. Ahí está muteado. Eso es. Han tardado tres minutos. Estaba rillendo agua. Hilando esto que está diciendo Eros, me gustaría hilarlo con la persona a la que quiero presentar el siguiente. Marta, por fa, si lo puedes poner en pantalla, que a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad, este tuit, que es básicamente Fire diciendo somos más malos que mi puta madre, lo que dijo Marcelino. Fire, ¿cómo estás, tío? Bueno, muriéndome de asco hoy, pero mañana será un mejor día, espero. A ver, nosotros también hemos aprendido, nosotros hemos aprendido a que cuando vas a los partidos hay que salir a jugar. Para mí, mañana juegas contra el Rambud, no sé si alguno lo vea así. A ver, no creo que hayas jugado tan mal tampoco. Yo creo que sí. Para mí, para mí, Fire tiene la frase más repetida en la historia de Superliga, por el empate, jeje, lo que pasa es que ya no se puede decir eso. Pero bueno, o sea, eso. Llevo dos semanas de 1-1, Bueno, pero sabes de sobra que no es lo mismo. El siguiente que tengo que presentar es otra persona que también es su primera vez aquí, pero es su primera vez total, tanto el programa... ¡Ojo! Muchísimas gracias a Llevo por ese magnífico ride. Muchas gracias, muchas gracias. La siguiente persona que viene hoy también es la primera vez que viene al programa, pero en general, ya no solo a un postpartido, que es Independent, es el Coaches Rambud y te vamos a llamar Inde por acortar un poquito y por evitar conflictos políticos, ¿vale? ¿Cómo estás? Si queréis, si queréis. Yo estoy muy bien. Hemos ganado, pero madre mía, vaya League of Legends hoy, ¿estás contento con la partida hoy o no? La verdad que no. Creo que los dos hemos jugado bastante mal y hoy ha ganado el menos malo. ¿El menos malo? Ok, bueno. Es una manera de verlo. Ahora iremos partida por partida, ahora nos explicaréis un poco más. El siguiente que quiero saludar es obviamente a mi querido More. More, ¿cómo estás? Buenas noches. Un poquito de juicio por la derrota, pero bueno, creo que se puede seguir confiando plenamente en el equipo y además contento de estar hoy aquí con tanta gente conocida y caras nuevas y además siempre es un placer estar aquí para pegarle palitos a Eros de forma gratuita y encima, bueno, iba a decir cobrando, pero casi, ¿no? No es cobrando, pero casi. Pero casi. Tú también, ¿eh? Recuérdalo. ¿El qué Eros? No, que habéis perdido, te lo recuerdo. Ah, perdón, perdón. Es que estamos en posiciones play-offs y a los que están por debajo de posiciones play-offs no lo habéis dicho. Copa play-offs, copa play-offs, baba. La copa play-offs, baba. El siguiente, el rey de las tertulias de la noche de todas las discusiones que pueda haber sobre los e-sports y sobre el fútbol. Aquí está, una vez más con nosotros, Quentin LOL. ¿Qué tal, Quentin LOL? A ver, hay que decir que también puede decirme el choker últimamente, ¿no? Bien. Joder. Bien. Con ganas de... No, realmente de nada. Hoy vamos de perfil bajo. Bueno, en verdad no, qué coño. Si aquí la rivalidad es Eros, ya ves tú. Eros y Legolas que va 1-4. O sea que, bueno, tampoco hay aquí una cantidad de... Yo el año pasado con Baiso estuve que mamar, pero este año por lo que sea, de momento, poca cosa. Bien, bien. Con ganas de ver qué nos dice Eros de los chavales, veremos qué... Bueno, cuál de sus 14 equipos es. Que si Movistar Koi, Maldaios Koi, Kase, Vitality, Heretics, Heretics 2, Giants, Giants Prime, o sea, hay para elegir. Pero bien, aparte de eso, felicitar a Rambut, creo que es un equipo muy divertido de ver. Es verdad que hoy ha sido un poco fiesta de la... de la espuma, la partida, pero bueno, creo que el 4-1, el 4-1 lógicamente tiene que tener más mérito que eso, ¿no? Y... Y ya está, meterme con Fire también, pero con Fire desde el cariño, con Eros es con rabia. Entonces, ¿con rabia con Eros? No, si en el fondo luego le quieres un montón, tío. Sí, de hecho, tú ten en cuenta que para mí, Axie, para la gente que nos ve y esto para el podcast también, bueno, para el podcast me refiero a la gente que nos ve desde... Bueno, desde Spotify, YouTube, o cualquiera de los 20 métodos que hay, ¿no? Incluso VioD y de Twitch. Eros es como mi hermano pequeño en el sentido de es una persona a la que yo le veo y siento que tiene que aprender y como no aprende te frustra, ¿sabes? Es un poco ese sentimiento que yo tengo con él. Pero bueno, supongo que nos pasará a más personas que a mí solo, o no, pero a mí me pasa. A mí me pasa muy a menudo, Quentin, ya lo sabes. Pero bueno, el siguiente, una persona que por fin se estrena y a la que también te digo que me gustaría en algún momento que vinieses al programa a ser entrevistado también aparte de un postpartido es Legolas. Legolas, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, mejor. Yo creo que ya necesitamos esta primera victoria, así que contento y ya a ver mañana qué tal. Legolas, la gente en estos programas quiere ver tu faceta de cabrón, No la lees bien. Ah, vale, 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 lo digo porque hay para rascar, o sea, no, Legolas va a venir de perfil bajo hasta que gane un par más, ya te lo digo yo. No, honestamente me da igual ganar o no, creo que esta Superliga está dando asco en general, todos los equipos, creo que la primera semana no éramos, o sea, no éramos un equipo nosotros, literalmente, éramos la banda del patio y la semana pasada casi ganamos el equipo que va primero ahora, así que tampoco diría mucho, de hecho deberíamos haber ganado, si no nos vomitamos en el Nashor y hacer gilipolleces, pues bueno, tendríamos que haber ganado. Contra Ryan sé que dimos más asco ya, porque creo que nos pesaba mucho el no ganar contra Rambut, pero yo creo que hemos ganado ya, pues, mejor entrenamiento y ya lo haremos mejor, no pasa nada. Hemos tenido la suerte también de que todos los equipos están dando un poquito de asco, que creo que hay como 3 equipos, o 4 equipos con 2 victorias y 2 equipos con 1, así que por nada. Hay 5 con 2. Los que tienen, los que tienen 4, o 4 o 5, ya esos están, no, esos no. No creo tampoco, creo que a nivel tampoco es que estén tan lejos, creo que son los que menos errores están teniendo, pero Rambut podría haber perdido contra nosotros, hoy perfectamente podría haber perdido el primer mapa contra Z, si te lo recuerdo bien. Bueno, es una cosa que nadie se acuerda, puede dejarlo, puede olvidar. Yo me acuerdo. Creo que por lo menos esta Superliga está siendo buena para el espectador, mala para los ojos y el nivel. Hombre, para los ojos tampoco, cabrón, o sea, yo entiendo lo que quieres decir, pero la Superliga nunca ha sido un derroche de nivel aquí, a ver si ahora vamos a convertir y no sé lo que sienten pero el año pasado, pero el año pasado sí que había más nivel, yo creo. Se ha notado la marcha, la marcha de Raiders. El año pasado, con todo respeto, el mundo jugaba Raiders cuando jugaba bien y ya. Claro, tú y Legora hasta acuerdas del final de temporada de Summer, que si tú te puedes saber. El primer split estaba bien también Heretics, que no tenía tan mal nivel, solo que se cagó en la final, pero no tenía mal nivel. O sea, yo creo que no había tan nivel en la liga. el año pasado. Yo creo que... Espera un segundo, voy a terminar presentado a todo el mundo y empezamos a darnos de hostias. Marco, buenas noches. Muy buenas noches a todo el mundo. Se me escucha bien, ¿no? Perfectamente. Marco, mañana va a marcarse un par de padres nuestros, a ver si hará algún partido. Pero mañana alguien tiene que pagar los platos rotos y hoy, bueno... Y va a ser CETA, claro. Tiene que ser, alguien tiene que ser, pero mañana toca, sí o sí. Hemos mejorado un poquito de cara la semana pasada, hemos mejorado en el draft, no hemos mejorado en la ejecución, pero bueno, sí que hemos mejorado y es de eso que se trata, de ir mejorando día tras día, según vaya corriendo la competición. En esta gran competición, que yo no estoy nada de acuerdo con lo que está diciendo Legolas, para mí esta es la mejor Superliga de siempre. A ver, yo, yo, hay que, es que al final, ay, perdón, 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 Naxi, perdón, 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 ¿por qué solo lleva una camiseta y el resto está desnudo? ¿Qué dice? Que no vas a banear los canales, jabrón. Vale, vale, vale. Quentin, ¿qué estabas diciendo, perdón? No, yo iba a decir que la parte de nivel, a ver, de una forma lógica, Legolas tiene razón, me explico. Si el año pasado estaban, por ejemplo, Isma, Fresh, Supa Álvaro, los cuatro han subido a Alec y con todo respeto, los cuatro jugadores que hay sustitutos, porque al final, Legolas baila de equipo y digo Legolas porque quedaron segundos, ¿no? Random baila de equipo, No Name baila de equipo, Midwin también ha subido, entonces, claro, estos jugadores no han tenido un reemplazo al nivel, claro. Bueno, llevamos un mes, igual a final de año suben días a Alec, va, no hablemos de tiempos pasados, no hablemos de tiempos pasados, esta es la mejor Superliga de la historia. ¿Cómo te gusta, Marco, tirar los folios a ver si caen de pie? La Superliga es el producto nacional y hay que quererle, pero coño, no puede ser la mejor Superliga cuando en la jornada 5 ya no hay ningún equipo con cero derrotas, o sea, con cero victorias, pero con cero victorias, con cero victorias, eso raro, de cojones. ¿Por eso? Porque los equipos, por lo que los equipos son mejores. No, porque los equipos damos asco, creo que es la otra parte. ¿Me puedes quitar este tío de la llamada que me está saboteando el programa? ¿Sabéis por qué es la mejor Superliga de la historia? Porque los números han bajado tantos que solo se ha quedado la peña que le gusta la Superliga. Oye, pero el tío me está sacando la moral. No, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Legolas en la parte de bajar el nivel. Por la Superliga hay que remar y hay que remar todos y poner un poquito de hombro. Yo creo que es todos también. Ahí voy a poner un poquito de hombro. Y somos todos. Claro, algunos tenemos un hombro como yo que mido como cuatro amarillos en ancho. Bueno, puede ser. Y otros como el de héroe que es chiquitito y delgado. Pero bueno, es otra historia. Y también lo que me falta es un poquito de show y banter. Yo hago así y soy cuatro héroes. Yo si me permitís, yo creo que en mi opinión creo que la liga está fallando en lo mismo que falla Riot. Que es en no hacer a los jugadores más protagonistas de lo que lo están haciendo. Eso es difícil también. Sí, pero es difícil, pero deberían hacer los más protagonistas de lo que se le está haciendo ahora. Pero déjame por favor que voy a presentar al último, que es que si no no acabamos la vida, que es Jaime Mellado que por alguna razón que yo desconozco no ha puesto la cámara aún y no sé si está siquiera aquí, pero ha entrado la llamada y se ha caído. No se ha desmuteado, no se ha desmuteado. No se ha desmuteado, ¿eh? No sé si Jaime no está Jaime, vale. Disgrace, dale, dale. Vale, yo creo que estamos siendo un poco de ilusión en la parte de que Spring Split de todos los años da puto asco, da mala gana, todos los equipos acaban de entrar, todos los equipos acaban de empezar, League of Legends de barrio de tercero de la E, ¿vale? Pero de verdad que si comparas, si estos equipos no van a haber muchos cambios y los llevas a Mel Split, el nivel no va a estar tan mal comparado con el año pasado. No va a haber ningún Movistar Raiders, ninguno, pero ni cerca, va a estar. Pero si hacemos comparaciones odiosas, el Eretich de ahora con el del año pasado se parecen bastante y el Bison de ahora se puede llegar a conseguir en cualquier equipo, no en cualquiera no, pero en la tabla alta de este año se puede llegar a conseguir. En plan, el único más complicado es Milwin, pero el resto de posiciones están, bueno, yo tengo dos. Quiero decir, que ahora mismo da puto asco porque son los años a puto asco, pero en Zambel Espita final yo creo que va a estar saludable al nivel de la Liga. Pero vos que, para mí, perdón, yo quería decir que para mí hay varios debates en paralelo, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de la mejor Superliga, que esto se lo puedo comprar a Marco, normalmente yo creo que hablamos siempre desde el punto de vista del producto y el problema está en que, y esto sí que creo que es culpa de todos los agentes del sector, entre los cuales me incluyo, tenemos que hacer que sea un producto que la gente quiera ver porque, seamos realistas, yo soy el primero que el año pasado ha caído un montón de errores de la Superliga el año que viene, bueno, ya veremos, ¿no? Al final, seamos realistas, la gente de aquí no viene para ver a Tiguan, la gente que viene aquí para pasarse bien y divertirse, y en eso sí que es la mejor Liga del mundo, esto se lo compra a Marco 100%, el año que viene aquí y estoy de acuerdo. Claro, desde ese enfoque lo comento, luego ya podemos hablar del tema del nivel de los jugadores, a mí me podéis vender la moto, pero yo estoy con Disgrace, o sea, yo a esta Superliga no ubico la idea de va a ser igual que el año pasado o mejor, por una razón muy sencilla, porque la materia prima es peor, ¿esto es un problema? No, porque al final lo que hay que hacer es que se atractiva, sí que estoy de acuerdo con Axia Medias en la parte de hay que hacer a los jugadores a gente del sistema o más tal, a mí me gustaría tener a 50 Legolas, pero no tengo a 50 Legolas, tengo a uno, entonces los jugadores que por mucho que les vamos a decir a Azucer, pues dan para lo que dan, habrá gente que dirá, pero en Corea consiguen que no sé qué, los jugadores de Corea la mayoría son carismáticos, el problema está en que son coreanos y muchas veces no lo tenemos. Tenemos un Legolas, pero yo como fan de la Superliga ¿cuántas veces le veo? Digo, más allá de jugar, no le veo, no le veo nunca a no ser que su equipo haga algo, pero creo que la Liga debería hacer algo más. Ahí tengo que entrar también, yo creo que la LVP sobre todo en otros años podría haber abusado mucho más de eso, podría haber hecho más narrativas. También te digo, en Twitter, yo al menos lo voy a empezar a hacer, me da igual que vayamos 1-4 y seamos malísimos, voy a empezar a hacer banter y mierda, ¿sabes? Porque es que, por ejemplo, el tuit de Camilio Soy se ha metido con un equipo que iba a 0-4, han perdido, está como un huevo, y luego ha metido otro tuit riéndose, ¿sabes? Han perdido, pero haces algo de show, ¿sabes? Y no veo como, no hay como esa papelita como Attila contra alguien, o esos, o sea, Attila hacía mucho, daba mucho juego con eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Aunque todo el mundo lo guiaba, ¿sabes? Eso yo creo que está bien y hace un poquito de... Pero hay un problema con eso y es que hay gente que lo lleva mal y es lógico. Claro, es lógico porque a mí, yo no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde, ¿no? Culpa mía también en parte. La narrativa esta de solo puedes hablar antes de los partidos, eso me aburre que flipas, porque es que hay gente que no puede hablar antes en la vida. Por ejemplo, Fire, porque a Fire se la pela, Fire podría hablar antes y después, pero hay gente que no y es lógico. No, o sea, claro, pero el problema es eso, debería dar igual, ¿sabes? Porque el problema también es que cuando alguien habla antes, porque, también te digo, porque hay gente que te mete el backlash de ahora hablas, ahora hablas, pringao, y no lo hiciste hace tres días, es como, ¿cuál era? ahora. Si lo haces hace tres días te vienen igual, entonces luego te salga de la polla. Claro, por ejemplo, 1-1-3, han acabado el partido de la NFL y le ha puesto un tuit a Selfmade, bomba. Le ha dicho, malo y delusional es un mal combo, deja una de ellas. ¿Ha puesto eso? Sí, Pero habría, habría banter de antes, ¿no? ¿O se la pela y la ha puesto después? No, 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 se la pela, se la ha puesto después. Y no la había antes, ahora sí que lo hay. No sé si Selfmade diría algo o no, pero vaya, esto en Superliga, no sé, no veo a, Ana de hacer algo. si hay jugadores que no meten ni tuit, ¿sabes? O jugadores que solo meten tuit cuando ganan también. Es un poco triste eso. A ver, y las veces que pasan nos tiramos al cuello. Yo me acuerdo de cuando Vaca mandó callar una vez después de un partido y la que le cayó a Vaca fue... Yo creo que hay miedos, ¿sabes? Pero eso, lo hice muy fácil porque como persona como tú y yo nos la pela, pero quizás otra persona pues no lo gestiona también, ¿sabes? Y yo sé que sobre todo los españoles, cuando alguien hace, coño, a Atila se le tiraba media España, ¿sabes? Al cuello y no solo a Atila. No, porque cuando Atila, o sea, Atila, Atila es verdad que lo hacía también en su época mala, por mala me refieras, donde no era el mejor ADK y de Superliga con diferencia, pero cuando empezó a hacerlo, era el mejor también ADK y de Liga con diferencia, que ganaba la competición, no lo voy a decir solo, pero desde luego influía, que flipas, claro. Y además él en concreto, pues sí que tiene los huevos. Pero aos, yo también creo que esto al final es reducir el debate al absurdo. Una cosa que estoy diciendo en mi chat, y lo digo así para que también la gente que está llamada se interprete, son pro players, no streamers, no os confundáis. La gente que compite, lo que son son figuras, es en sí mismos, por los motivos que sean, por jugar, por streamear, por verles, por gente como More, que al final, todo lo que dice es falso, y aparte es inventado casi siempre, da igual. Lo importante es que la gente les vea. Quentin, vas a hacer que More rompa su racha de MiWin de 10 días a este paso, ¿eh? Hostia, que le digas tú eso es complicado, ¿eh? ¿Rachas de qué cojones? Pues el MiWin, no sabe lo que es el MiWin, More. Pues no, si me hablaras en español, lo mismo te entendías, la verdad. No, coño, bueno, es que, bueno, da igual, el caso es que, bueno, ok, iba, el caso es que, el gran problema es que hay mucha gente que sigue sin entender, y esto también es culpa del propio Twitch, y podemos hablar también de la crisis en la que se está en el sector, ¿vale? Pero a lo que voy, que lo importante es que haya audiencias, el nivel ya y tal, bueno. Y eso creo que estamos todos de acuerdo, la cosa es cómo llegar hasta allí. Pues hay gente, Axie, que te lo rebate, tío, yo he hablado y discutido muchos años con jugadores de Superliga, y estoy 100% seguro que no soy el único con la llamada, que te dicen, es que a mí no me pagan por estimear, ni por redes sociales, a mí me pagan por jugar, y cuando le dices, no te pagan por jugar, te pagan por verte jugar. Hay algunos que cambian la perspectiva, la gran mayoría te dice que te peines. Marco, creo que el nivel es del... Dime, espera. Pero lo menos importante... Bueno, dale, el nivel da igual, porque yo, por ejemplo, hay ligas como Prime League, que ha habido años que no tiene mal nivel, y la vez, Paco, y el del Barça, ¿sabes? O sea, no creo que sea nivel, yo creo que también hay otra cosa importante, que aparte de que se han ido cuatro españoles, ¿cuatro españoles? Bueno, tres españoles importantes, ahí sí. A ver, españoles como tal, fresquito, es de Gantabria, y este es español. Bueno, vale, pero... Es más, mira, tengo que preparado para llevárselo aquí, para llevárselo cuando lo vea la persona. Qué cutre eres, colega. Quítame eso de la pantalla, por favor. Para llevárselo, para llevárselo, para llevárselo, tengo aquí preparado. Yo creo que un problema importante de la liga es que hay siete jugadores españoles de cincuenta también, ¿sabes? O sea, yo creo que ese es otro problema, y que no se creen como Bonds, joder, parece Skane ahora. Joder, que no haya un... No puedes parecer Skane, porque Skane es del Barça y tú del español. Hay diferencias. ¡Ay, para hostia! ¡Madre, madre! ¡Madre! ¡Ni lo ha tocado con los labios! ¡A la sarpullido! ¡A la sarpullido! Escúchame, vale, pero escúchame, pero ahora en serio, o sea, ¿cómo también vas a vender el producto si solo hay siete jugadores españoles? Y a la entrevista va el manager. Y yo... Eso también influye, yo creo. ¡Ay! ¿De qué partido hablas? Uy, palo, 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 palo a Rebels. Que no es palo a Rebels, coño, y no ha pasado solo con Rebels. Es palo a Rebels. O sea, que es palo a Rebels. Es palo a Rebels. Que no, que no, que soy bobo, o sea, Rebels las quiero mucho, que solo hay un español, ¿sabes? Antes de pasar a ir de partido en partido como solemos hacer, me gustaría preguntarle a Marco... Ya sabemos... Perdón, un palo para More redirigido. Ya sabemos que More solo consumía contenido en español, salvo que le viniera bien poco después para hacer el TikTok, que ahí ya de repente esa narrativa ha cambiado. Perdona, Axi, puedes conseguir. Antes de pasar a lo siguiente, que es de ir partido en partido como solemos hacer... No puede ser. De verdad que no, de verdad que no. No puede ser. Algo más, puede ir al lavabo, puede ir al lavabo. No puede ser. No puede ser. I can't go to the toilet, please. Cállate, cállate, cállate. I can't go to the toilet. Cállate, cállate. More, cállate. More, cállate, eso es. Antes de pasar al siguiente tema, como solemos hacer, de ir de partido en partido, me gustaría preguntarle a Marco como CEO de un club si está de acuerdo con esto que está diciendo Quentin, lo que estamos diciendo aquí, o cómo podríamos hacer para subir los viewers de la Superliga. No, yo creo que... Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Quentin. No estoy de acuerdo con lo que dice Legolas, una vez más. No creo que tengamos jugadores españoles no creo que tengan nada que ver. O sea, Atila no era español. O sea, Baca no es español. Bueno, la excepción es españoles y portugueses. Y portugueses. No, que da igual, que da igual. Necesitas jugadores que tengan ese carisma y sí que necesitas esa vinculación con el público. No necesitas un gran nivel, es una realidad, porque lo de hay que ver cómo analizar y cómo juegan perfecto, eso si quieren verlo, ven la LCK, no van a ver la Superliga. Aquí hay que dar un buen show. Hay que acercar lo que son los protagonistas, que son los jugadores y los entrenadores al público. Que, por cierto, nosotros lo estamos haciéndolos. Estoy poniendo por el chat que estamos haciendo un documental semanal. Ah, ya hay curiosidad. Hashtag. Esto no está pagado, Marco. Estamos haciendo un documental semanal. Y... Podéis seguir en Twitter también. Sí, y pequeños detalles para ir acercando a lo que es el público y que conozca las nuevas figuras que están llegando a la Liga. Porque las otras tampoco no aparecieron así de la nada. O sea, se han ido construyendo poco a poco. ¿Por qué me ha ido hablando muteado? Me parece increíble que este tío haya puesto, Jaime haya puesto su stream, haya dejado muteado, ha farmeado visitas en su stream y se ha pirado a cenar. Acojonante. ¿Se acaba de unir? No me da tiempo. Entre que he llegado y tal, no me daba tiempo. Qué grande. Estamos ready para todo, cuidado. Hoy lo hemos vuelto a ver el clip ahí. Jaime Mellado. Degrees estaba viendo el stream, tú, ¿cómo se nota? Yo, yo hay que decir que mi rutina me ha partido por la mañana, es... Se me escucha bien, Te veo de fondillo mientras tengo por ahí. Jaime Mellado, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Axelina? Pues muy bien, hoy me he pasado por aquí que me lo dijo Quentin y he dicho, bueno, pues me pasó. Lo has dado todo, ¿eh? El champion en el último partido. Te ha gustado, te ha gustado. Hay que... Lo has metido ahí, habéis metido la quinta. Bueno, no le ha gustado. Creo, 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 o sea, creo Mellado con todo lo que te quiero que ese sea el trabajo que tenéis que hacer más habitualmente. A lo mejor no en esa forma, ¿vale? Pero vamos a lo infinito. A ver. De cara al espectador ha dado gusto, sinceramente, O sea, luego ya podemos hablar en lo que decíais y cómo desvariabais, eso ya es otro debate, pero de cara al espectáculo, fantástico. Bueno, o sea, sí, o sea, hemos empezado a comentar y ha puesto uno en el chat, pero dejar de contaros vuestras mierdas, que estábamos haciendo, de hecho, probo de la final de Superliga, y de dejar de contar vuestras mierdas y ponernos a narrar, porque Jaspetra había recibido un mantra Q y no habíamos dicho nada. Entonces, claro, con karma. Digo, bueno, vale, entonces, claro, pues nos hemos puesto ahí y no hemos parado. Pero vamos, a ver, también la gente tiene que entender que tenemos que dar, tú solo escuchando, un poco importancia a lo que estás escuchando, o sea, a lo que estás viendo, ¿sabes? A mí me ha gustado bastante. La verdad es que te ha ganado la cena, Jaime. Muchas gracias. Cena tranquilo. Vamos a pasar a ir de partido, vale, vale, de partido en partido y el primero de todos ha sido un guasón es bien frejito contra un Barça que por fin, que por fin, bueno, no ha dado lástima del todo, así que, Legolas, cuéntanos por favor cómo ha sido ganar a pesar de Hasslingbeast, por favor. Yo tengo que decir, nunca pensé que diría esto, joder, quiero mucho a Guasones, ¿vale? Pero nunca pensé que una victoria contra Guasones me iba a alegrar tanto, ¿sabes? O sea, les quiero mucho, fuera coña. No, coño, les quiero mucho, joder, pero viéndole el año pasado además, pero no, a la fuera coña. Está por encima de vosotros, ¿eh? Puede Legolas. Todo el mundo está por encima de nosotros. Puede Legolas como culé de pro o cantar el himno del Barça, pregunto. Tot sal cam, tototón. No sigo más porque hay el copyright, si sigo, vale. Espera, dos segundos, dos segundos, dos segundos, dos segundos, ¿qué ha dicho? Tot sal cam. Lo ha dicho bien, más o menos. Había entendido otra cosa, había entendido Forza, no sé qué, digo. No, no, no se sabe ni el himno. Yo me lo sé, me lo sé, me lo sé. Hablando de esto, que viene uno con la cabeza del Madrid, otro con la cabeza del Barça y Jaime que ha llegado tarde dice de hacerse la cera y no, es que estaba viendo Atlético contra el Rayo, a mí no me engañáis. Mientras hacía la cena, sí, ha marcado Depay, menos mal. Y no se había ganado otro. Lo hemos ganado. Guasones que no ha jugado tampoco tan mal, tan mal, pero vosotros al final habéis terminado por ganar. La pregunta del millón aquí luego la sé, ¿cuándo vais a cambiar de support por Oscures? Venga, va. ¿Cuándo lo vais a poder hacer? ¡Hostia! Nunca, nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Tú debes estar con la medicina ya, ¿no? A tope. Para, porque me chivan por el pinganillo que he habido un par de Whatsapps a Oscures. Para, por favor. Fue silencioso, mentira. Y fuera coñás, Haslin ha pegado en este papel, sobre todo en comunicación y se nota mucho porque creo que la primera semana nosotros nos veíais jugar y éramos un equipo de solo Q. La segunda semana creo que mejoramos un poco, contra Jans no mucho, pero contra Ramut sí que dimos un buen nivel, creo. Y el tercer, bueno, ya contra Ramut son el bien y mañana espero jugar mejor ya que nos hemos quitado como el peso de ir 0-4 porque honestamente, yo nunca me he visto en esta situación, pero te mete presión al fin y al cabo. Vaya. En la victoria. La jornada 3, pero yo pensaba, tío, vas 0-4, no sentes presión porque eres el peor, pero en verdad, ahora que he estado en este lado es como... Si me das, te entienden eso, o sea, puedes hablarlo con él perfectamente. Por lo que yo también he escuchado en el chiringo y que creo que es rumor aquí un poco de este Discord en el que estamos, lo de el no cambiar el Super es porque es colega de Pre-Stalker o no tiene que ver. No, pues no. No, pues no. A mí, vale, Yo, bueno, iba a dar... La que le ha caído yendo 1-4. no, iba a dar un palo... Y creo que... Y creo que Haslin, eh... de... O sea, si tengo que decir a alguien, no es el que peor ha jugado de las 5 partidas. Yo creo que ya ha habido... ¿Quién dirías que es? ¿Quién dirías que es? Pregúntese esto, un handball de su alipo, broder. Claro, el primer partido, yo estaba muy nervioso. El segundo partido, el segundo partido, quien... ¿Tú? Todos. Yo no, yo de hecho ese partido juegué bien. La Polina y jugamos bien, yo creo. Yo creo que todos, en general, creo que... ¿El segundo partido, cuál fue? El de UCAM. Creo que fue, jugó una y medio, jugaron mal. Luego, el tercer partido, eh... ¿El tercer partido contra Ramut? Todos. Teníamos el cambio ganado, qué puto asco. Creo que Mati y yo somos los que jugamos mejor, aunque el último fight se acabó. Pero no creo que se acabase él. El cuarto partido, Sayator, y hoy... no jugamos nada de mal, yo creo. Mañana juegáis contra el Eletix. Sí que me podría haber comido una vez, alguna vez, me podría haber comido. No me haría muerto, pero... Y podrías también haberte flasheado algún beast de la... No, pero es que no me flasheo si mi support me va a comer, ¿sabes? Porque no necesito flashear si me come. Palito, palito Haslin. No, joder. Que nada. Qué pesado. Nunca. Nunca le vamos a cambiar. Poned un contado, por favor. Oye, qué pesado. Es que no, no saquéis trama de donde no hay. Primer palito. Estoy contento con Haslin. Ya está. Fuera coñas. Aquí sí que estoy de acuerdo con Legolas que no hay que meterse con la gente mayor. Sigue. Literalmente. Lo dicen en el chat, Legolas. Lo dicen en el chat. Ayúdale a cruzar a otro equipo, anda, por favor. Pero nada, contento y mañana quiero que si ganamos ya confirmaremos que estamos jugando mejor. Creo que voy a ganar mañana. Mañana lo tenéis un poco jodido, y si perdéis Legolas, ¿qué quiere decir eso? Si perdemos, seguimos en el camino, da igual. Ah, bueno. A ver, en realidad es cierto, no mientes, de 0-2, las dos semanas a 1-1, está bien. Claro, eso es un progreso, ¿no? Pero, pero me da igual, honestamente ya como, como también, proceso individual de estos cuatro derrotas, honestamente me lo he tomado bien, es decir, me estoy centrando en, creo que mejorar individualmente, creo que los otros años también me estaba mejorando en cómo jugar como equipo, pero no estaba centrándome en lo que importaba, que era mejorar. ¿Qué es que? Ah, vale, porque creo que, sobre todo en muchos equipos, era un bot que iba autopilot y seguía las calls, y ahora estoy intentando pues pensar y aprender por mí mismo, que creo que lo he dejado. Ya tocaba. Y, y nada, si sigo en el camino, me da igual ir 1-4, me da igual que quedemos últimos, voy a ser mejora de carry, de Superliga, al final de año, ya está. Vale, lo vas a ser, pero mañana sí que juegas contra el mejor carry de la Superliga. No vas a quedar último, tranquilo, rey. Yo espero que tus chavales sigan evolucionando y que, y que mañana tu suporte coma. Pero mañana, mañana me va a comer, mañana me va a comer. No podía comerle, ¿no? En realidad. No le da igual, está bueno. Yo una pregunta para Marco. ¿Qué pasa? Marco, como le gusta, me ya doy los programas a reventarlos, tío. Luego le quiero mucho. Con la mano en el corazón, ¿vale? Con la mano en el corazón. Tú que eres dueño de UCAM, como todo el mundo sabe. Tú si estuvieses en el Barça, un equipo que no se puede permitir quedar segundo. Un equipo que durante toda su historia en los esports siempre han estado en playoffs. Y no ha ganado ni uno. No ha ganado ni una serie, importante el matiz. Viendo cómo han empezado con un supuesto 1-5, 0-4 real, supuesto 1-5, pongamos que pierde mañana, que sea lo normal ante Eletics, más que nada porque creo que tú mismo lo has dicho, no te esperabas sufrir tanto con Guasones, a priori uno de los equipos más flojos de la Superliga a priori. Marco, ¿estarías ya cogiendo el teléfono diciendo...? ¿Han llamando a algún portugués? Llamarías a un portugués, ¿no? Sí. Sí, ¿no? 100%, ¿no? 100%. ¿Portugués? Hombre, eso lo pica portugueses. Te salió muy bien. Yo es que creo que... A ver, a ver, por partes, no quiero tampoco empezar... Ya no hay más portugueses, no hay más. No quiero empezar un debate futbolístico, pero bueno, que sea mellado el que le dice nada al Barça, pues mira... Y os interro un momento, dos victorias... Estamos en una victoria, dos victorias, es el portugués. Somos el hispanismo, fío. No, 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 no. Esa es la mentalidad, di que sí, di que sí. Es el momento mole. La fe es algo muy peligroso, ¿eh? No, no, no hay fe, no hay fe ni nada, son factos. Y si vosotros no juegas... Y estoy tan tranquilo viendo la clasificación de que vamos a hacer play-offs fácil. ¿Quién se queda afuera? Bueno, Legolas, Legolas, y yo no te he enseñado nunca a pensar solamente en play-off, me estás jodiendo una barbaridad. No, 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 yo te digo que lo vamos a hacer fácil, luego ya como lo haremos, quizás hay que seguir la tradición de perder en primera ronda, no lo sé, no lo sé, quizás es política de club, no lo sé, pero... Oye, Legolas, Legolas, ayer, no sé si tú sueles ver el podcast, pero ayer estuvo aquí Mirwin y nos dejó una pregunta para ti. ¿A ver? Hostia. Nos dijo, nos dijo, por favor, pregunta. ¿La quieres decir tú? Voy hablando con Mirwin una vez, voy hablando, a ver qué ha preguntado. La pregunta es bastante sencilla. Mirwin preguntó ¿por qué eres tan malo? No, 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 preguntó si le echaba... Joder, de verdad, joder, de verdad, le preguntó. Le pregunté si estaba viendo la Superliga ahora. Le digo, ¿sigues viendo la Superliga? Y yo digo, sí, ves a tus excompañeros y tal, y me dice sí. Y le digo, mañana va a venir Legolas al postpartido, ¿quieres que le pregunte a vos algo? Y dice, sí, pregúntale que cuánto me echa de menos. Hola. No, hombre, no. Esa fue la pregunta que hizo, ¿eh? Echa de menos a todo el mundo en general porque queremos una familia, pero hay que saber avanzar y trabajar para reunirme con ellos de nuevo. La persona que más echa va a dar de menos es Machuqui, entonces, o que más echas, mejor dicho. Pero de todos vais a dar de menos. O sea, echas de menos oscure, oscure. Estás sin trabajo. Ah, me ha hecho la de la tangente. Ahí ya los castellan. No, no, no. Golding unida nunca será vencida. Qué cabrón, qué cabrón. Os digo el por qué. Creo que, bueno, no éramos los mejores del equipo, pero pasase lo que pasase, creo que siempre estábamos unidos. No éramos delusionados con uno al otro y siempre nos decíamos lo que nos teníamos que decir aunque nos lo hicimos de malas maneras. No nos cabreábamos, éramos siempre objetivos y es de las mejores relaciones que he tenido con un support con Dando Álvaro. Y he hecho de menos todos en general. Creo que éramos una piña también el estar con españoles y demás, pues ayuda. Machuqui también me ha enseñado mucho, sobre todo... Dando Minoname, españoles, españoles... No, no, pero coño, con Oscure, Machuqui y Mirwin. Y a Noname, a Noname sí que le he hecho de menos también porque estuve con el Guasones y me lo quiero mucho. Vamos hablando un poquito, un poco a día de hoy, pero también a Noname lo quería mucho, la verdad. Que erais una familia, ¿no? Sí. Y por eso le echas de menos, lo que implica que ahora no sois muy familia. A mí también sube en Play, también sube en Play. No, coño, sí que con Mirwin sigo hablando, con Noname sigo hablando. No, 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 no digo con los activos. No, no, también te digo, vamos 0-4 y creo que me ha sorprendido cómo estamos, ¿eh? No, no. Es de forma diferente. yo me esperaba que después de ir 0-4 todos fuese mierda. Después de ir 0-4 yo estaba tan cabreado que me quería ir a casa y todos me insistieron por salir a tomar algo. Fuimos a salir a tomar algo, hablábamos de los problemas y creo que nos ha ido bien. A ver, hay que decir que en tu equipo ragosa no, pero veteranos hay unos 4. A ver, la pregunta que quería decir a cineas legolas. No, no, no digo como algo negativo. Oye, ya no es un joven, ¿eh? Pensaba que ibas a pegar un palo. La pregunta que quería hacer a cineas es, gracias. ¿Es la Bodlin de Legolas Oscure mejor que la de Legolas Hassling? Todos los días de subida. Era justo esa pregunta. Joder, ¿cómo lo ha adivinado el tío? ¿Es Legolas? Llevamos un mes juntos. No lo sé. Ya. Yo me acuerdo que el año pasado ¿Cómo estoreas Legolas tú? El año pasado decíais, quiero demostrar que vamos a ser la mejor Bodlin española. Y acabaste diciendo que fuisteis la mejor Bodlin española durante la fase regular. Creo que con todo el mundo. Y sigo pensando que a día de hoy durante la fase regular fui el mejor AD Carry. No soy mejor que Supa. Vamos, Supa está acá 100.000 metros y 100.000 horas de trabajo. Pero creo que fui el mejor AD Carry de la fase regular. ¿En cuanto a rendimiento? No en cuanto a nivel. ¿En nivel real? Y la última pregunta. A nivel real se vio en la final. Supa me dio por todos lados. La última pregunta que tenía Xenias en la libreta anotada. ¿Echa de vez en cuando alguna solo Q con Oscure para recordar viejos buenos momentos? Sí, si tengo una cuenta. Vale, ya está. Simplemente vale. Muchas gracias, Legolas. Tengo una cuenta. No, 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 no. Tengo una cuenta que se lo juega con Oscure y creo que vamos 20.000 horas. Pero me llamo. Eso está feo. Yo creo que si Oscure no hubiera decidido en mi opinión muy lícito el camino de la medicina que es lo que está estudiando estaría en Superliga muy sobrado. Yo creo que estaría en la LFL pero bueno. Bueno, Superliga quiero decir en primera división. A lo mejor efectivamente a lo mejor en Superliga no pero estaría en una RR. Pero si no es palo por Oscure era por la coña. Os va a sorprender Oscure si hubiese sido en Superliga seguramente habría sido el mejor Superliga. Sí. Bueno, vete atrás a ver. Habéis jugado ya el Barça ya ha jugado contra Rambut y le quería preguntar a Inde si tú también le ves como que dan tanta peste como lo que en realidad dan o que tú crees que tienen margen de mejora. A ver, en nuestro partido creo que fueron decentes pero se notó que estaban muy espesos en el midgame y les pillamos por todos lados en el midgame. O sea, iban muy empanados en el midgame y al final les pudimos remontar por sus propios errores. Nosotros somos ese tipo que tenemos mucho carácter y si realmente nos dejas ventanas vamos a remontar la partida. O sea, que la partida no la ganas de vosotros la pierden ellos. Os damos ventanas no, os la regalamos. Para mi gusto la pierden ellos y ellos juegan buen League of Legends deberían poder acabar esa partida. No, no, sí, yo me acuerdo que es que estaba saliendo de base tenemos dos inhibidores y digo, chicos, no peleamos, ¿vale? La única manera de perder es muriéndonos ahora que vamos contra Sivir. Todos responden ok. Nos vamos tres. White Knight es el único que me sigue. Puseamos top siendo dos y vamos tres por medio. Creo que podríamos haber cazado a Renata perfectamente porque creo que Seneca esa partida no estaba muy acertada. No sé si coincidez conmigo. No, no pego ni una sola ulti. Ni una ulti. Tenéis mucha movilidad. Vale. Y lo que hacemos es mierda. De repente escucho fight, fight, fight y digo, estoy en top, chicos, ¿qué estáis haciendo? Quiero una ulti para intentar hacer follow-up. El White Knight se le va. Y se muere y entonces ahí es depresión porque pillan el Nashor y nos acaban en dos minutos y ya está. La comunicación que Legolas... La comunicación, la comunicación. Está siendo la comunicación. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Yo estoy diciendo no fight, chicos, y de repente escucho oye, Legolas. Te morimos. En el momento que dices no fight y escuchas... No, no, pero de Grace, en el momento en que tú escuchas a Legolas decir no fight, algo mal va en el equipo. Sí, no, no. Legolas, estoy tan de acuerdo con eso que me cago encima, la verdad. ¿Tú crees que vuestro equipo a veces en términos de comunicaciones es como esta llamada? ¿Que si se van a Eros y More nadie lo nota? No, no me has quedado a callar hasta que me den el turno de palabra. Esperando llevo un cuarto de hora. Un cuarto de hora llevo veinte minutos. Cállate que luego te doy paso, luego te doy paso. Veinte minutos y luego plato. Mirad cómo es que... Mirad cómo cuando se te frota la calva que es como la lámpara mágica del genio aparece a hablar tú. O sea, igual. Si tienes que recurrir al insulto del físico, así vamos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cuéntate. Escúchame, escúchame, More, 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 escúchame. Soy gordo, no puedo andar, hablo como un tartaja. ahora del victimismo de autoinsultarse así. Déjame por lo menos vacilar a los de mi gremio, no me jodas, tío. A los de mi gremio. Claro, hostia. Porque cuando le da la luz por aquel lado se le ve el cartón. Entonces, por eso del gremio. No, no, no. ¿Sabes lo que es esto? Lo peor es que esto se he peinado solo, pero sí, bueno. Algún día me dirán que me he quedado calvo. Bueno, es lo que hay. Porque, More, ¿tenías algo que decir sobre el Barça o sobre Guasones? ¿Sobre el Barça o sobre Guasones? Hombre, yo quería... Bueno, no hay bien sin nada. No, no, More, More, di, More, More. No te hagas la opinión de esta hora, ¿eh? No habla. La de League of Players que la de More. Está andado el turno de palabras, estamos todos callados. Habla, More. Hostia, qué bonito, ¿eh? Bueno, sigamos. No, sinceramente, yo esperaba del Barça que se cagaran los players como viene haciendo por costumbre, cosa que no sé si ni siquiera este año va a poder hacerlo. Pero no es Superliga. ¿Por qué? Porque, claro, por lo que sea no lo va a poder hacer en Superliga porque tiene pinta de que ni siquiera van a llegar a playoff y me está jodiendo mucho porque estoy mirando la tabla de la Superliga en la página web oficial e incluso Z va por encima aunque tenga la misma victoria lo han puesto por encima cosa que pensaba que iban a quedar al final pero contento de al menos de que, mira, está aquí Oinde con nosotros aunque está haciendo un poco el modo plan de Eros y no está hablando mucho pasa que tiene mejor bigote aunque no lleve la gafa y por lo menos Rambu está por ahí arriba disputándose lo que debería estar dentro del Barça ya que son una institución tan grande e importante dentro del mundo deportivo pues que se espabile ya de una puñetera vez y se pongan las pilas y que tenga que estar ahí arriba luchando todas las ligas La porta, ponte la pila Pregunta para vosotros ¿Queréis? Quiero responder quiero saber la opinión de cada uno A día de hoy ¿Empecéis? No, empezáis de tú de tú a... Es que queréis que joda mi gracia de mi win de verdad De tú a tú De izquierda a derecha ¿Sabes? De izquierda a derecha Venga, vale, vale ¿Cómo? ¿Queréis que entramos a Playoffs? No Siguiente No Pero que eso no lo pregunte Tiene que ser algo que haya un poquito de disparidad Si va a ser todo el mundo dice lo mismo, no Vale, yo opino que no Disgrace ¿Está coherente, por favor? Tendría que... Tengo que ver la casificacionalidad A ver qué equipo está ahí Es que te juro que no lo recuerdo Sí o no Eso... Sí, entráis ¿Qué cojones ese argumento, tío? Entráis Entráis Vale, Eros Yo digo que no Inde Yo digo que no Casi ganamos, eh Tenéis que ganar todos los partidos salvo el de Eretix que quedan de la ida y hacer una muy buena vuelta para entrar O sea, yo creo que o cambiáis mucho con el nuevo parche que entre y sois otro equipo Sí o no O no No, bueno La realidad Yo creo Yo creo que vais a estar en la pugna Vais a estar ahí en la disputa pero creo que o ganáis ya o os quedáis fuera Pero eso Pero eso es un sí o un no, Jaime No es el ambiguo ¿Entran o no entran? No quiere que le haga el TikTok Sí o no No, vais a estar en la pugna ¿Sí o no? ¿Van a entrar o no, Jaime? A día de hoy el Barça no entra Vale Coi Sevilla No entra Y en el caso hipotético de que entre no me empiezan a ganar ni un puñetero partido dentro de los playoffs Quentin Para mí el Barça es como Carmine Corp en la LEC Como en la LEC Si queda en último mejor Carmine Corp no ha llegado a los playoffs el Barça tampoco y como bien dice Legolas si es último mejor Que perdáis todo Hasta autobús Lo he hecho yo Un poco te doy cariño Todo Lo he hecho Legolas y me habría jodido Todo Hasta autobús He de decir que Jandro es mejor entrenador que Cameto también te digo Legolas No te voy a preguntar No, que Cameto no Que Yamato Eso, perdón Que Yamato Que son nombres de Bueno, en fin Fire Bueno, pero Quentin también es mejor entrenador que Yamato Hola No, no, no Cualquiera Es mejor entrenador que Yamato Bueno, en ti igual lo hiciste bien En ti igual lo hiciste bien Cabrón Fire Entra o no Creo que el Barça entra en playoffs Vale Marco Yo creo que la pregunta correcta sería ¿El Barça va a jugar relegations? Y la respuesta mía sería Sí Marco Marco la llevas jugando la llevas jugando dos años seguidos y lleváis Por eso te lo digo Por eso te lo digo Y tú no vas por tan buen camino El equipo tiene mood de jugarla Oye Correciones si me equivoco Guasones no ganó a UCA en aquel ascenso No A Mad Lions No, no, no No, no No les ganamos No les ganamos Ah, fui la chica Vale, vale Vale A Mad Lions Sí Bueno Gente También Al Mad Lions Y a Xineas También te digo Veo a Marco muy subiditos Veo a Marco muy subiditos todo lo después de ganar Tener dos victorias contra Guasones y Barça que en teoría son los dos peores equipos Pero Uy, uy Veremos cómo acabáis la primera vuelta Uy, uy La Serafín No quiero hablar pero la build de Serafín Tres partidas dos o tres partidas seguidas Lo de Serafín es meme ¿No? Oye, porque le doy tanta prioridad a Serafín El año pasado Cráser tenía la neora con la Ani Nila ¿No? Yo tengo una teoría Sí, no La Ani Nila Sí, por lo que sea Morillo lo recordamos bien eso Pero hay que decir hay que decir que ese equipo con Crache gran amigo del programa y mío personal a la cabeza quedó tercero cosa que de momento Ucan lleva unos cuantos años sin poder decir Pero bueno eso es otro debate Yo confío en ti que quedas sexto Tiene Disgrace una teoría ha dicho ¿Cuál es tu teoría, Disgrace? Mi teoría es que si le baneas dos campeones solo sabe jugar Serafín ¿Cómo? Caillo, Caillo Yo creo que no es Yo creo que es bastante más bueno Si le baneas dos campeones solo sabe jugar Serafín Eso ha dicho ¿Cuál y troque? No Está aquí desvelando sus cartas Oye me gustaría pasar al siguiente partido porque aquí Legolas está llevando para un partido que ganan no le vamos a dar todo el programa El siguiente es Zeta y Giants Pride que bueno que podemos pasar un poco por encima solo diré que de Antonio Lech ha jugado ha jugado muy bien ¿Algo que comentar de este partido? Porque Yo quería decir una cosa y más allá de las bromas y tal hay una cosa que yo desconocía que ha comentado Antonio en la entrevista por partido y era la parte de que no han podido juntarse todavía y hay jugadores que están un poquito bueno un poquito no que están a distancia ¿no? Y yo creo que una de las pocas cosas en la que tanto Giants como Movistar Coin no sé si alguno el Etics yo creo que también puedo meterlo en eso Ukan probablemente también y es la parte de que en Málaga se vive de puta madre y creo que estar ahí ayuda mucho ¿vale? el tema de la Gaming House y demás sé que hay muchos equipos que no le favorece hay muchos equipos que además están en contra pero creo que en estas organizaciones en concreto se aprovecha mucho Sí pero por ejemplo Haitino no está ahí Claro pues eso lo digo Ah vale vale ¿A qué te referías? O sea Estad atentos Se come el postre en directo O sea Una cosa ¿Estabes hablando mal de la Nila de Yoko? Que acabo de fijarme se paga la jugada bien No No le funcionaba No le funcionaba hasta que empezó a funcionar Cuidado Claro Por eso Creo que ARL a día de hoy es el único jugador que puede jugar Nila Se me viene a la cabeza ¿Quién? Yo lo diría Yopa Ah ¿Puede ser? Creo que es el único En el caso Nila no la juega ni Dios y es que es un campeón que está chica OP y no la está jugando nadie Oye Se dice O Jopa Es muy difícil Es muy difícil Se dice No es Jopa Es Jopa 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 A ver More dice Crache Yo creo que puede decir Jopa No digo Jopa y punto Pero no dice Cracher Dice Crache ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué pasa? Jopa Cracher Son los nombres Oye More Una cosa Volvemos al partido que nos estamos yendo No, no, no Una cosa Una cosa así breve off topic Disgrace ¿Cómo lo dice el More? D-Gray 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 No es como derrapando D-Gray O sea Tú si ves una S la quita Joder, tampoco está difícil Ves una S La quita Termina en consonante La quita ¿Puedes decir D-Gray y no puedes decir Crache? D-Gray 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 Es que un acento en la E D-Gray Vale, muy bien Pregunta para todo el mundo ¿Cambiaríais a Miniduke por Arven ¿Sí o no? No 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 Miniduke es compañero Miniduke es compañero Amante de One Piece Solo por eso Tiene mi respeto Joder, tío Nunca le querría El poder de anime El poder de la vista Sí, sí Nunca le querría El poder de anime Nunca le querría En mi equipo A día de hoy Pero eso no quiere Bueno, a lo mejor Sí, pero no como jugador titular Pero no quiere decir Que no le tenga cariño Coño Además lleva aquí Muchos años aportando Pero bueno De Z De Z y Jans Alguien más Tiene algo más que decir Porque este partido Tampoco es que tenga Mucha más chicha que esto Si no Pues pasamos al siguiente Que es Rebels Que le ha pegado Una buena paliza A Kassel y Sports Al equipo de Eros Y de Fira Aquí presente La diferencia entre Eros y Fira Es que a uno le pagan Y al otro no En los del equipo Aunque uno quiera Que le paguen De ese equipo Pero no lo consigue Escucha Pagando Hostia Bueno A Kassel tampoco le pagaban Y no le iba tan mal Y Kassel gana la Superliga Kassel hoy Ha estado Mucho 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 peor Que el nivel Que en realidad Han tenido otros partidos O sea Kassel hoy Literalmente Ni se ha presentado En la partida Eros Tú primero Pues ¿Qué quieres que te digan? No han salido Los chavales ¿Por qué es Kassel más Y tiene que hablar Eros primero? Porque Uno de los lenguajes Del pospartido Mediado Es Si pierde los chavales De Eros Que bueno Es difícil Porque cada semana Tiene unos diferentes Hay que darle palos A Xenia Si hay que preguntarle Si está preocupado A More Hay que atizarle Sí o sí Porque si hay que atizarle Por Koi Pío también Así que esperemos Que eso no pase Y Hay que meterse un poquito Con Marco Esos son un poco Los estándares De la llamada La verdad es que ahora Que se ha incorporado Disgrace Que viene Legolas Esperamos que pase Mucho más a menudo No ellos en concreto Que también venga Inde Que venga Fire Bueno de hecho Eros si no viene Tampoco lo nota nadie ¿No? Pero Jaime te explico Por qué Eros primero Porque Eros Ahora va a decir Una gilipollez enorme Y luego Fire lo va a arreglar Y queda mejor Mira Ya verás Eros Bueno no creo chicos Que No sé Es que los muteo mentalmente Decís tantos gilipollezes Que hay veces Que me satura Pero arranca ¿Has tenido una hora Has tenido una hora Para pensar ¿Qué cojones Está en el gestón O está hablando De una chavalita Dejad de hablar Por favor Porque no avanzamos Por favor La respuesta 4 Lo volví a hacer Ha hablado More lo mismo Que el ficus Que tengo aquí a mi lado Y encima se está quejando Por favor Y aún así Ha hablado más que tú Y aún así Ha hablado más que tú Y yo no he hablado Porque me han mandado A callar Desde el momento Que me han mandado La palabra Eros Porfa ¿Puedes Por favor Hablarme del partido De case Y solo del partido De case Eros Eros ¿Eres capaz? Si es que estaba Antes de que me interrumpiese ¿Veis? More retrasado Déjame hablar Eh, calma Por favor Ya he perdido ¿Qué iba a decir? Ibas a hablar De partida de case Y no ha empezado Dice No sé Ha sido un partido Muy descafeinado Como que casi No ha salido a jugar A nada No han propuesto nada Y Simplemente han perdido Por favor También decir que Todo esto es culpa De Guilloto ¿Por qué? Porque la semana pasada Calentó A Maroder Se lo ha tomado A personal Y nada La semana pasada Estuvo guapo Es que esto es karma Es culpa de Guilloto Siempre Lo hizo con Team Liquid Lo ha hecho con Origen Sin más Pero bueno Eh Nada Que no han salido a jugar Me sabe mal Pero bueno Yo confío 100% en los chavales Mañana va a ser una paliza Al equipo que sea Me da igual Ni he visto quién es Y ya está Mañana ha tocado contra Inde Perfecto Mañana va a ser 15 minutos Mañana es mal Ahora vamos con Fires Por favor Fires Explícame Por qué ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido? ¿O por qué? No, no Se puede perder Pero es que Hoy La verdad es que ha sido patético La imagen del equipo Fires No sé Teníamos que haber hecho Muchas cosas Y básicamente hemos salido Y no hemos hecho nada ¿Pero tú no crees Fires que es tema Outdraft? Yo creo que es tema Outdraft Yo creo que Vale ¿Es Outdraft? Sí Deberíamos 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 ganar Es que es imposible Oye Deberíamos ganar a Rebels Con un draft De una página web random También ¡Hola! Entonces Es Tío Bro Estabais jugando Contra 4 Que especial era colega No Especial Había un momento En la primera partida Que le ha puesto a Maxi Por el old chat Nice gameplay Lo he visto Lo he visto Lo he visto Cuando le ha mandado en topa Que sí Lo he visto Lo he visto El tema es Es Outdraft Porque es Outdraft Pero esta compo Si jugamos rápido Y jugamos bien Podemos ganar Es Outdraft Pero creo que el 4 y el 5 Se habéis hecho un poquito de popo Creo que el Varus Creo que el Varus Chinza Y Gwen Están bien de opening Pero el 4 y el 5 Ha sido un poco 100% El Varus Letalidad Me parece Varus Letalidad es criminal Varus Letalidad es criminal O sea Este game Cuando estás viendo el Drafia Es que No tampoco Puedes ir Maokai Yo si te soy sincero Maokai no es Es que Tienes que meter Tu support Pero No creo que sea Brown Guardate el support Por el last pick Yo tengo Una pregunta Para mi amigo Eros Eros ¿Sabría decirme Qué personajes Ha jugado Tu equipo K6 Sports En el día de hoy? Off Sí Te lo chivo Te lo chivo No viene el móvil No viene el móvil Está mirando el móvil Ahí Ahí Guen Chinzao Leblanc Varus Maokai Me he visto el partido entero ¿Qué quieres que te diga? Contra quién Contra quién ¿Qué campeones Tenía Rebels? Muy bien Espérate Casante Casante Brand Casante Brand Déjale el chat Por favor No me acuerdo La botlane Estaba jugando La botlane La semana pasada La semana pasada Eros Tú también dijiste Que bueno Sin más Javier es el mejor Midlane en la Superliga Y eso lo podemos discutir Y mañana nos lo va a repetir Hoy Hoy queremos discutirlo Venga Lo queremos discutir hoy Pero Hay partidos y partidos Hay veces que No está así Es lo que hay Un mal día Imagínate Se ha levantado Pum Abajo de las escaleras Se ha torcido el pie Ya sabes Una pena Eros Una pena Eros También debo Estabais esperando Un partido malo De Javier Para poder decir esto No, no, no Fide, fide, fide Si no es sin FIFA A Javier A Javier aquí La mayoría Le tenemos un gran aprecio Porque es un crack Simplemente Eros utiliza Los argumentos Que cuando A él le interesa Más Al revés Él esperaba Él esperaba Él esperaba Gracias Fide Él esperaba Que en la jornada De hoy El equipo Fuera mínimo 4-1 Si no 5-0 Y se ha encontrado Que están ahí En el grupo De 2-3 Entonces A mí también Me jodería A mí también Me jodería A Eros Creo que ver equipos Que te sacan 2 Y 3 victorias A día de hoy Es jodido Pero bueno No pasó nada Estamos aprendiendo Más de todo Movistar Movistar Raiders Movistar Raiders El primer split Queda sexto Calmo Nosotros estamos aprendiendo Muchísimo de esto Pero Pero Legolas Se va a corregir Quedamos sextos Pero Todo el mundo sabía Ya en ese momento Que si Enchubamos los teclados Jugamos de puta madre Bueno Yo me acuerdo De la serie Contra el Barça De la serie Contra el Barça De la serie Contra el Barça Si hay Dos personas Que también Enchufan los periféricos Cuidado Bueno Pero en ese momento Lo habíamos demostrado ya Yo aquí estoy con Legolas Perdimos cuatro partidas Con 8K de ventaja Yo aquí estoy con Legolas No en el sentido De que Ese Movistar Raiders Juega la mala La Lola Sino que A mucha gente En Superliga Jugadores y staffs Les mola hacerse el LG Y aunque tú saques 15.000 de oro O pierdas el partido Te van a decir Bueno chicos No se me encerran mapas En eso estoy de acuerdo Con Legolas Pero para mí Para mí la gran diferencia Es que ese Movistar Raiders Todo el mundo Sabía que iban a estar en playoffs Y del Barça Y del Barça Tiene todo el mundo dudas Bueno Ese es otro debate De Jaime Mellado Palera Que podemos debatir Tiene dudas Tiene dudas La gente No tengo ninguna duda No pasa nada Venga Legolas Por favor Si tú has mamado De la teta Mueren muchos años Que ha dicho que no Vamos a dejarlo ahí Marco Marco ¿Qué has dicho? Que están diciendo Que si del Barça Que hay dudas Perdón Perdón Pido perdón Hostia Que del Barça No hay dudas No hay dudas Se van al pozo ¿No Marco? Se van al pozo No hay dudas Se van al pozo Vale 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 Bueno Fire Pero una cosa Aquí esto Perdón Axi Yo creo Que históricamente En el pospartido Siempre ha habido Apuestas de por medio Tampoco no ha exagerado Cenitas Un postre Que no se han cumplido ¿A quién las ha cumplido? Sí Sí Se han cumplido todas Menos una de momento Que está por verse Quién tiene razón O sea que ¿Cuál? ¿Cuál fue? Bueno No vamos a hablar de ello Algo de ti ¿No? No, no, no Yo no estoy involucrado Yo no estoy involucrado A lo que voy Entonces Yo creo Legolas Marco y tú Ya que Los dos tenéis claro Cuál es el resultado Que os juguéis algo Tampoco te estoy diciendo Que sea Ya digo No tiene por qué ser Con una escena simbólica Para los que estamos Nos vale O sea Tampoco nada raro Mira, mira Escúchame Sí, sí Me parece correcto Venga Marco Una acera Sí Si no tenemos Legolas ahora Cobra ahora A ver Podría decir Flexeando salario Legolas Si quieres Estás tan convencido De que no entramos a playoffs Si quieres Nos aportamos una cenita A ver Os estáis aportando Una cena A que el Barça Entra o no entra en playoffs Legolas Te compré una casa Te compré una casa Venga va Nos aportamos No, no, no Hombre, no Un segundo No he cobrado No he cobrado Durante unos cuantos meses Consideración Gente, un segundo Esto es muy sencillo Marco ¿Aceptas? No, pero no es nada exagerado Sí, claro Acepta, vale Vamos Vamos ¿Pero cuánto? ¿Qué aceptamos? ¿Una cenita o cinco? Una cena Una cena Una cena Es que dinero es feo Una cena No, no, no Tiene que ser algo Para pasar un rato juntos De risas Ya está Oye Yo tengo una pregunta Legolas ¿Tú vas a estar en Torrevieja? Si no estoy jugando Yo no estoy Sí, porque su familia Tiene un piso en la mano Yo ya fui a la final De Zaragoza Porque ahí se podía dar La cena A ver Es que fui a la final De Zaragoza Y honestamente Me dio como ganas Y depresión a la vez Es como No me gusta Ir a ver a otros equipos En un presencial Si no estoy jugando yo Quizás es por No No es por egos Porque no quiero estar Viendo a alguien Jugar O disfrutar De algo En lo que yo quiero Tú no te preocupes Legolas Tú no te preocupes Legolas Que en este intento Yo entiendo que En Mellado animará A los dos equipos De la presentación Igual Siempre lo he hecho Siempre lo he hecho Jaime Esa pregunta que has hecho Esa pregunta que has hecho Es muy buena Porque me gustaría Recordar No recordar Perdón Anunciar a todo el mundo Que nos está viendo aquí En el podcast Que para todos los suscriptores Que sean de España Aquí en el programa He hablado con Riffs Y nos ha dicho Que podemos sortear Una entrada doble Para todos los suscriptores De este canal Así que a partir de ahora Bueno Y no quedan entradas Porque creo que solo quedan Diez entradas sueltas Me han dicho Mañana Pues aquí se sortea Una doble Mañana Nosotros sí se han vendido Hoy solo ¿No? Sí Nosotros tenemos Algunas aún Para la gente Qué cabrón Marco dice Tenemos algunas Yo sé cuántas tienen Bueno Mañana Mañana en el DT Bueno no sé si lo haremos mañana Pero también tenemos una doble Para Veremos cómo lo hacemos Pero también hay Para el DT O sea Y voy a decir más Hay más gente de esta llamada Que tiene entradas ¿Cómo? ¿Este? Perdón ¿Este? Aún Bueno espera En la cámara se me verá así Perdón Las carpitas Van más de 50 carpitas Bueno si son para hacer las carpas Está bien Bien Gente vamos a pasar al siguiente partido Porque se nos va a hacer al final Super tarde Y este es el mejor de todos Yo creo porque es la que más personas tenemos Que es Movistarco contra Rambud ¿Qué tal se ha hecho? Va Siguiente partido Vamos No 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 Si vamos al último Si vamos al último Entramos en tiempo del programa Me gustaría Me gustaría Que antes de que dijera Es gilipolleces Poder decir a la gente Que ha sido partícipe De este partido Que hay dos personas Aquí Si no dijéramos Gilipolleces Adelante Quentin Habla tú Perdón Ya era eso Disgrace Por favor Cuéntanos ¿Por qué habéis perdido O qué ha salido mal Desde vuestra perspectiva? Yo creo que Después de El Ashley Game Que creo que hemos ganado Por su resolución Hemos estado pensando más En En no hacer nada Para que Que no nos hicieran Un combo de Vioria y Nazix Con 40.000 de daño mágico Que en Seguimos con la puta partida La verdad Ya está Luego podemos hablar De que El Draft Podría haber sido mejor Porque Lo podía haber sido Esperamos Queríamos probar Queríamos probar La Huey Bueno El Huey Y probar Una Un poco diferente Y ya está Y nada más Y no ha salido bien Bueno Inde A ver Yo pienso que No es toda la fe Más sencillo de ejecutar Creo que su composición Era un poco complicada Porque cuando han metido A la huella Digo Van a jugar un poco A rango Entonces hemos metido Un poco Una composición más atracada De darle tres botones Y matar al rival Yo creo que El Erling Ha sido bastante flojo Creo que su jungla Inde ha bastante El Erling también A pesar de cómo Han jugado el resto Creo que su jungla Ha sido bastante flojo En general Y creo que en el mid game Hemos sido superiores Porque hemos jugado Con pelotas Creo que ellos Han jugado con miedo Nosotros Hemos aprovechado Las ventanas de mid game En las mid waves Y a partir de ahí Hemos ganado Hostia Hemos vuelto a la Super League A 2 Es como viste Que hoy un equipo No con cojones Vuestro equipo Tiene todo menos miedo La verdad Sobre todo vuestro jungla Yo diría que Han ganado Porque ha jugado LeBron Te voy a decir una cosa Creo que LeBron A día de hoy Es el jungla Más agresivo Y más determinante Es el mejor jungla De la Super League No, también hay que Aparcar para más recursos Bueno, por suerte Por suerte More del Oltos Sabemos lo que sabe ¿No? Mellado Has dicho que nuestro equipo Que nuestro equipo es blando Pregunto O sea No, no Cagón Cagón Por lo que estaba comentando Inde Nuestro equipo Movistar Cagón Cuando es el equipo Habéis tenido un poco de miedo Nosotros tal Y yo sabía Vamos a ver Eso lo ha dicho ellos He dicho que he jugado Bueno Trato un poco de transmitir El lenguaje Twitch Lo que quería decir Inde Traduzco el lenguaje O sea Un equipo que lleva Treinta Kevins De treinta posibles No propone Traduzco Bueno Y tenemos casi cuatro mil Pero da igual Una partida de League of Legends No son los primeros cinco minutos No, no No, no Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok A ver La traducción es fácil ¿Vale? Y creo que Inde lo ha dicho Bien y lo ha dicho claramente O sea No lo esconde nadie Es un juego de función Que es súper simple de jugar Que es lo que funciona En Superliga De toda puta vida de Dios Pues como ya Ya han salgado Muchas de Superliga Perdona More More, no te rayes Que era una brumita Os han dado Os han dado una chance Os han dado una chance De la Viu Teando a un güey Con Sí, sí Claro, pero es que No se había dado cuenta Claro, pero Quiero decir Distancia hemos tenido Quiero decir Ha estado en Nosotros En plan Que hace un puto Six A dos de vida De la Torre Yo hoy Yo hoy sí que he visto Un poco fallo en a Marlon Oye, gente Hoy Marlon está falla O sea Hoy es el fallo Mucha gente Pero bueno Da igual Se prueba cosas Se aprende Y Estuvado se ha puesto Mucho de su parte También La estaba Impeando No, está Fino Gente, vamos a poner Perdón Perdón por el auto Picador de la llamada Vamos a poner Corazones para More Que es que tiene Lo siento Ya me sabe mal No pasa nada Sí, sí, sí Una cosa es hacer Bip Y otras cosas Perdón Hoy viene Cuentín rebotado conmigo No pasa nada Gente, no pasa nada Cuentín cagado Uy, dice Cagón no Pide, cagón no Yo he aprendido Yo he aprendido Me puedes llamar cagón Si quieres Yo he aprendido Que en la vida Hay que pedir perdón Cuando crees que la has cagado Y yo la cago todos los días ¿Quién coño está poniendo Los iguales en el Discord? Bueno, da igual Adivina Eso, pido perdón Mira el pato De todas formas A mí hoy Después de la partida Que estábamos mencionando Antes de la Renata Que hizo Senex Por favor, basta Después de la partida Que hizo el otro día Senex Con la Renata Hoy la verdad Que me ha parecido Si no De los mejores de la partida Ha jugado súper bien hoy La última fight Con el Rakan La gana Yo creo que no se esperan Que les flashe literalmente En la boca Con la última Sí, ha jugado La verdad que bastante bien Para mañana Rambud Que juega contra Kasey Sports Y aprovechando que tenemos aquí Un fan Y una persona que trabaja en Kasey ¿Qué? ¿Con miedo o sin miedo? Mañana Bueno, yo confío en el método Mañana draft meet En serio Con Guilloto Ya nada de Shishas ni mierdas Nos vamos a poner Para el tema 15 minutos game Y a tomar por culo Rambud Baneamos 5 junglas Y ya está Muy fácil No lo creo No lo creo Y yo quería decir Una cosa Que respecto a lo que he dicho Antes Lo más y tal Yo creo que está Bastante claro A día de hoy Por consistencia El top 3 Del resto de la liga Si Kasey empieza a ser consistente Creo que se puede meter ahí En top 4 Pero creo que hay un salto Bastante grande Entre esos Y el resto Una pequeña pregunta Diceis ¿No meterías ahí al Barça? No A día de hoy Vale, muchas gracias Vale, vale El Barça Os recuerdo que el Barça Debería Debería de haber ganado El Rambud Pero Yo creo que No lo hizo No lo hizo No, no No lo hizo No lo hizo Pero una cosa Yo quiero Legolas Que llegue el final de temporada Os quedéis a una sola victoria De entrar Y volverte a escuchar decir Ese partido de Rambud Teníamos que haberlo ganado Hubiéramos entrar No, no va a pasar eso No va a pasar eso Yo creo que Mellado tiene razón Mellado hablaba de consistencia Y menos consistencia En las derrotas Que el Barça Tiene poca gente Ah, se te veía venir Desde el equipo Era muy fácil Era muy fácil Era muy fácil Era muy fácil No te ha comido El Tom Kench Recuérdalo Le dices Que ese Callalero El cabrón Solo habla Una vez ha probado No, pero en serio No puedo romper Mi racha de mi De verdad Que el Barça Cuidado Si mañana ganamos El Barça Cuidado Que se convierte en Sofía En la misma deportiva No, me cago en Dios ¿Qué me pasa, tío? Cuando mañana ganemos Ya veréis Ya veréis Mañana juega Contra Airetics ¿Qué vas a ganar mañana? Marco Ten cuidado Mañana ganamos Mañana ganamos ¿Quieres apostar también? Yo sí que apuesto contigo A que mañana Las dudas que vas a tener Yo creo Yo creo que la de mañana Es una apuesta Un poco más segura Pero bueno Inde Mañana Que jugáis contra Kase Se me ha caído, chicos Y si te banean Los cinco junglas ¿Qué? Tenemos más No te preocupes Hay más de cinco, ¿no? Hay más de cinco Hay más de siete Es que se dice por ahí Que no sabe jugar No sabe jugar Más de tres o cuatro junglas Yo también ¿Qué ha pasado de junglas? Belved Lebrón Lebrón mínimo Eveline se va a jugar Belved Kacix Evelyn B Viejo Viejo Tirando muy por lo bajo Por lo menos siete Con Chintzao y Elisín Mejor que en Kase Y falta sacar la basura Que tiene por ahí A Caín Tiene por ahí Un montón de basurilla Para sacar también Yo quiero soltar un facto Dale, dale Me voy a poner Me llada ya Perdón PS ¿Alguno de los que está La llamada? A día de hoy Lebrón es el mejor Jungla de la Superliga ¿Y Chelsea no despierta? Sí En plan Si sigue durmiendo A día de hoy No es el mejor Es el más determinante Es el mejor Y por lo tanto Es el mejor Es el mejor No, no No tiene Tiene los penaltis Y el delantero Y marca los goles Efectivamente Es el mejor Ya Ese argumento vale Menos cuando Da que defender Que Griezmann es balón de oro Ahí de repente Ganó el año Yo con más que Modric Más asistencia Si ganó el Mundial Pero Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Dejadme que os hago las preguntas Os hago las preguntas Con esto que ha hecho Jaime Fire ¿Es mejor Maxi que Lebrón? Sí Vale Eh More Es que Esto es la hostia ¿Es mejor Noname que Lebrón? Sí Vale Entonces no estamos todos Marco ¿Es mejor con lo que Lebrón? Qué pregunta Por supuesto Vale Vale Legolas Legolas Price Storker Es mejor que Lebrón Eh Si le sale de los huevos Sí El chaval Yo se lo voy a decir Hasta en una semifinal de UMaster Y en la final del FL El chaval no mal No le apetece ganar entonces No le apetece ganar Claro No, no Joder Que había que ganar la Mumu Y ya está Es que lo que ha dicho Legolas Es una tremenda mierda Es decir El tipo ha llegado a finales y tal Y si le sale de los cojones Es bueno Lo que pasa es que no le sale De los huevos Entonces por lo tanto no juega Eros Dime ¿Querés quién es mejor que Lebrón? Ya que estamos A ver Tampoco nos pasamos No se lo preguntes a Eros Porque Eros es muy de decir que así Soy en mi pick Soy en mi pick Oro Por favor Entonces lo que ha dicho Mejado tiene toda la razón Ha dicho Aunque le pese a mucha gente Esta llamada Lebrón es el mejor Lo ha dicho perfecto Bravo Jaime Bravo Jaime Lo has hecho bien Lo has hecho bien Pero si no tienes razón ¿Quién es mejor que Lebrón? Cuentín Pues mira Cherche No name A ver ¿Quién más? Vamos Yo de momento estoy de acuerdo con Jaime A día de hoy estoy de acuerdo con Jaime Pero si podemos estar de acuerdo Pero vuelvo a hacer la pregunta que yo hago siempre en estos casos Me refiero O sea Si tú tienes que elegir Si estás de acuerdo con Villado ¿Algo en LOL? Vale Una cosa también Pero este tipo de cosas Este tipo de cosas Se arreglan muy fácil Y es de la siguiente forma Si tú tienes que fichar a un jungla en un equipo a ciegas ¿Fichas a Lebrón el primero? No Pero Lebrón es el mejor jungla para Rambud Y Lebrón Estoy de acuerdo Pero si con esto no quiero decir Que no quiero decir Ahora mismo Ahora mismo está siendo el más determinante Pero si yo no estoy diciendo que Lebrón Si yo no estoy diciendo que Lebrón Ni está jugando mal Ni estoy diciendo que sea malo Ni mucho menos Lo que yo estoy diciendo es que Ese tipo de comentarios es ¿Vosotros le ficháis el primero? Pero es que tampoco ficháis a Noname el primero ¿Ah, no? ¿Y a quién ficháis el primero? ¿Cerche, Noname? Yo creo que Noname Es un buen fichador En todos los jungla de la Superliga El primero que fichas es a Maxi ¿Cerche? Bueno, puede ser Maxi Noname me encaja en todos lados Es lo bueno de Noname Él puede encajar en todos lados Es mi opinión Si con eso lo que quiero decir Si con eso Axi Es que da igual a quién vote Quiero decir Si no es la mayoría de Lebrón Yo creo que No sé Mi opinión ¿Cómo se mide esto para mí? Pero bueno Entiendo que también ¿Estás cuento que te cagas? Pues sí, te lo digo A ver, también te digo Lebrón puede influir para mal o para bien Ya lo vimos con la A Ha sido top damage hoy con B ¿No? Si no me equivoco No, segundo Segundo, ¿no? Segundo top damage El primero ha sido Rayito El primero ha sido Rayito Pues el segundo ha sido B El segundo ha sido Lebrón El segundo ha sido Lebrón El primero ha sido de su equipo Rayito Random El primero ha sido Random Luego Sean Carrey Luego Rayito Luego Marky Y luego Lebrón Rayito Que ya habrá que llamarle Don Rayo Porque espero que no le echen por otro carry mejor Porque este chico siempre cumple Cuando estuvo en Reves también cumplió de puta madre Está muy infravalorado El último partido del día ha sido Los Heretics contra Wukam Echo de menos a Machuqui que no esté aquí Pero bueno Parecía que no iban a ganar Y al final sí que han acabado ganando Porque bueno Le han dado a Carlsen un pick Que le han dicho Mira, aquí entre la A y la T Hay un botón que tú le das Y ganamos la pelea Y luego nadie podía bajarle Una pregunta No se os No recuerda a Carlsen a Follacamiones ¿Qué? No eres el primero No eres el primero al que se le he oído Vale, vale, vale Os he escuchado hoy la retransmisión Y me he partido la polla Porque es que yo llevo un par de días pensando Digo, se me parece a alguien No sé a quién Pero cuando dijiste Follacamiones Y digo Sí, es Follacamiones Eso era Tío Es que el mero hecho De que existe una persona Que su alia sea Follacamiones Ya me parece humor Pero bueno Marco Dime Un día más Vienes aquí Parece que estás con el equipo El año pasado Con Hatrix y toda la banda Tío Estáis más o menos No sé ¿Por qué le hiciste? Última vez Porque pierden igual La semana pasada Si mal no recuerdo También viniste Cuando hubo una derrota Uy va Sí, lo vengo siempre Eso es verdad Marco viene mucho perdiendo Porque lleva perdiendo Mucho tiempo Claro Es que cuando ganábamos No había programa Entonces Por eso no venía Uy va Bueno, es verdad Hay que irse a los tiempos De Karolo para eso Pero tienes razón Cuando ganabais Me estás diciendo En el 2022 A ver Cuando ganaban Era la primera jornada Que fue el primer 2-0 En la historia de Ucam Entonces Pero eso fue El año pasado, ¿no? Ah, sí Cuando había COVID Para que te haga una idea El año pasado empezaron 2-0 No, no No era tan exagero More Pero casi Pero el año pasado Ucam empezó 2-0 también En primavera No, pero yo Creo que por ganar Creo que por ganar No se refieren a Ganar partidas Sino a ganar Competiciones A lo mejor me equivoco Pero Sí, pero bueno A ver El equipo de la semana pasada Para esta semana Ha mejorado bastante Y al final Bueno Ya habéis visto La trayectoria de Kraser Y el año pasado En Koi Hizo lo mismo O sea Superocupaciones Colocarse dentro De los playoffs Estando en el mejor momento posible Da igual No como el Barça No como el Barça Que entremos en sexto En quintos En cuartos Eso da igual O sea No es algo Que le pase por la cabeza En este momento Al staff técnico Evidentemente Que el partido de hoy Quedaron jodidos De perderlo Porque se jugó No se ejecutó La composición Como se tenía que ejecutar Y Hubo una pelea En Nashor Que Supongo que Estará Kraser Aún subiéndose Por las paredes En este momento Pero Pero bueno Era una partida Que estaba Que era Totalmente ganable Pero no No jugamos con cabeza Y Se lo remó un montón Esta partida Y después ellos Fueron mejores El de que Las Las cazadas Que hizo Karchen Con la ulti De Malfite Fueron bastante Determinantes Junto a Ese Nashor Y ya está Creo que el problema También es que No tenéis daño Salvaros letalidad Contra su compos 8 Yo iba a preguntar Por eso Porque les ha pasado Un poco parecido a nosotros Pero mucho peor Porque tenían Menos daño En aspectos De builds Y todo lo demás No te sé Responder Y mucho peor Porque no iban Por delante Y tenían Menos daño Y Es que a ver Me ha sorprendido Porque al final Como Varus Karma Vas a tener Friarine igualmente Hasta ya que Spectra Se ha pillado Pies veloces Entonces A ver Me ha sorprendido eso Porque yo creo que Si el Varus Lleva a tener Metal Tempo Tegame Se hace la build De Iaxo Términos Y estas cosas Se baja al Malfite Y no perdéis Nosotros también Podríamos haber hecho eso Pero más allá Y nosotros Más allá Más allá De las builds La ejecución De la composición Como tal Que tienes una composición De bastante Poké Y todo lo demás No se ha ejecutado De forma correcta Ya Porque el problema Es que no puedes jugar A Poké Contra Malfite Porque se enfada Te vete flash ulti Y te cagas encima Ya Se enfada Se enfada Se enfada Se enfada Se enfada Va a tocar la polla Flash ulti Pero Pero yo creo que no está mal O sea A ver No lo habéis jugado mal O sea Creo que tenéis Un draft de Snowball Y este game Si lo queréis ganar Lo tenéis que acabar Antes del minuto 30 La Sí, sí La composición La composición Un poco parecida De nuestra Pero era Más difícil de ejecutar De hecho Porque al final La nuestra Era rollo Era o combo DR Que era con mucho daño mágico Si no explotaban Muertos Si no explotaban Ganábamos Si podíamos matarnos Claro Y la suya Y la suya Era como No logramos 100% Estamos jodidísimos Pero vosotros teníais Al wey Claro, claro Por eso digo que nosotros Era un poco más fácil Pero es que la suya Era más jodida Y tenía que hacer Más nuevos Pero era un poco Hemos tenido el mismo problema Entre comillas Yo he visto Muy bien El core que empieza 2-0 Sí, sí El core que va volando Yo he visto evolución Bastante No solo en la En la grieta hoy Y estamos jugando Contra Heretics Que al final Creemos que no A día de hoy Es el mejor equipo De la competición Y lo dice Los resultados Y lo dice Como viene jugando Hasta ahora Entonces Si mañana ganamos Seremos el mejor equipo De la competición ¿Qué vas a ganar mañana? Espectacular Y entonces Es eso Se ha evolucionado un poco Creo que los resultados Van a terminar Llegando Vamos a entrar en playoffs Y lo que importa Es ir corrigiendo Estos pequeños errores Y después Hacerlo lo mejor posible Para ver Si estamos En Torrevieja Si mañana Si mañana Gana el Barça A Heretics Que le den la copa Ya al Barça ¿No? Sí, sí Que le den la copa Directamente De una y fuera Vamos a hacer un repaso De los partidos de mañana Pero como somos tantos No voy a ir de uno en uno Así que voy a preguntar Eso a la gente Que esté envuelta En el partido de mañana UCAM contra Z Marco Ganamos en 18 minutos Como la semana pasada O de verdad Esta vez No, a ver En principio Contamos con ganar El partido de mañana Ha envejecido mal eso Marco Te cuido Vale Eh Guasones contra Rebels Aquí no hay nadie De Guasones O de Rebels Así que le voy a preguntar A Quentin Quentin ¿Quién va a ganar mañana? Este partido Estás muteado Estás muteado Creo, Quentin No, no, no No, no lo estaba Aunque Yo iba a confiar En Guasones El público Venga Una guasoneada rica Rambud contra Kase Voy a preguntar primero Bueno Y aquí como hay De los dos equipos ¿Por qué no me decís Quién va a ganar y por qué? Inde Tú primero Vamos a ganar Porque somos Un equipo unido Cosa que Kase Había de hoy No creo que sea Ojo Ojo El poder de Portugal Fire Nosotros Vamos a ganar Porque llevamos aprendido Dos partes seguidos ¿No? Aprendimos mucho Imaginas que dice Va a ganar Rambud Porque Me tengo que sentar Un segundo Perdón No, yo creo que Tenemos una Una idea Muy clara De cómo queremos Afrontar el partido De mañana Y Y mañana saldremos a jugar Inde Vosotros también Tendéis plan ¿No? Sí, bueno Yo creo que querrán Jugar por Vod Y a ver cómo Ojo Ojo ¿Queréis jugar por Vod, Fire? Ah ¿Quién va a ganar mañana? Eros Este partido Bueno Por el bien de mi salud mental Espero que gane Kase Mis chavales Mis chavales Gane mis chavales Vale Giants Pride Contra Movistar Koi ¿Será la primera semana 0-2 De Movistar Koi? Porque Giants también No sé Parece que están mejorando Disgrace Hombre Yo espero que no ¿No? Yo qué sé ¿Qué te voy a decir? Ten cuidado con Delek Ten cuidado con Delek Voy a intentarnos piquear Dos ADK O sea, 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 dos ADK Supongo Y ya Vamos a ver cómo Como va la cosa Contra SEAS Mañana muchas narrativas Parece Parece un buen plan Quentin Mañana Ya en el Espíritu Movistar Coy La duda ofende ¿No? Mira que a mí A veces Disgrace Me pone nervioso Pero yo confío A los chavales A veces Disgrace Te pone nervioso Bueno Como hoy Había que decir algo Vale, vale More Porque estoy un poco nervioso Ahora quieres saberlo No, coño Tengo que meter un par Antes de tal Ah, vale Ok No voy a decir nada Al revés Después de la predicción Tan patética Que me ha hecho Disgrace Del partido de mañana Y la mierda de predicción Que me ha hecho Quentin De Vamos a poner Y ya está Por favor ¿Por qué no miras tú A cámara More Y le explicas A los verdaderos fans De Movistar Coy ¿Por qué mañana Movistar Coy Va a ganar A Giants X? Por favor Dale More Da, convénceme Porque mañana Nosotros vamos a ganar A Giants X Simplemente Porque no solo vamos A ganarles a ellos Vamos a ganar A todos los que se pongan Por delante Vamos a meter en los play Vamos a ganar la puta liga Y mañana vamos a demostrar Que ese tal Fiestas Que iba a venir aquí A hacerse No sé Uno contra nueve Durante toda la fase regular Que todavía no lo he visto Por cierto No sé dónde está el Fiestas De Fiestas Como su propia nombre No lo he visto aparecer Y lo que sí he visto aparecer Durante toda la fase regular Es a Random Gapeándose a cada milenio Que se ha puesto por delante Y mañana lo vamos a hacer Y mañana vamos a ganar Y además mañana Como broche Las carpas Van de nuevo al MEC A apoyar a los chavales Y tenemos buff de carpas Así que Imposible que perdamos mañana Grande 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 Has estado Mañana Mañana entrenas tú Me la pela Cuentín Cuentín ¿Te ha convencido un poquito? Aunque sea Sí Menos en la parte Menos en la parte No, si coño Yo siempre te escucho Una cosa es que me he metido contigo Otra cosa es que pasa a ti Menos en la parte de lo de Fiesty Yo creo que a Fiesty hay que reconocerle Que es muy bueno Otra cosa es que Lo es Cuentín Queremos beef Queremos trastal O no queremos Es la tonica de que Fiesty es La polla Encebollada En triciclo Tío No, de hecho El chaval es bueno El chaval es bueno Porque creo que es bueno Pero parece que está En otro puto mundo Coño Que no está De verdad Pero el problema yo creo que Puede ser de comunicación Mañana Pentaquil de Fiesty Pero el pavo ese Yo creo que A nivel de clics Es el mejor de la liga O de los mejores A nivel de clics Es el mejor de la liga Sí, efectivamente Porque en Europa en general Se clica como un puto orto Pero Bueno, pero dale un mes Que Se adapta Se adapta a España Se adapta a España Pero si yo Yo el tema con More aquí O sea Yo Le voy a comprar Le voy a comprar De potencial, eh No de nivel Le voy a comprar La parte del De lo del beef Y aparte Le voy a comprar El El Incluso retratado Que me ha metido después ¿Vale? Venga Pero coño No te metas con FaceTik No te entiendes Métete con otro Es que llevo ya mucho tiempo Me entiendo en el palito A de Antonio Con lo bien que me cae Ya me sabía mal Meterle otro Mira Tienes Encima Después del partido Que ha jugado hoy Que la ha jugado muy bien Se ha sacado un zag Que por cierto Lo saqué yo primero En la Buffon League Aquí con mi mister El El Fire Que sacamos ese zag Ese pedazo de pick En la top lane En la Buffon League Coño No iba a meterme hoy con él Hoy no era un día Para meterse con Antonio La verdad More Entre El entrenador que tuviste Fire o Disgrace Con quien te tuvieses que quedar Si te tuvies que quedar Con uno ¿Quién sería? Disgrace ¿Tú te mutearías En mitad de una partida Mientras que estábamos Dando las calls? No, ¿verdad? Pues entonces me quedo con Disgrace Nunca lo hice Currán por las ganas Y ganar a la Buffon Creo que el Coach El Coach no peda los en partida More Fire le pego un puñetazo A la mesa por tu culpa More Fire le pego un puñetazo A la mesa por tu culpa Eso es un facto Pero bueno Y por mi culpa Por mi culpa También te cabreabas Te muteabas También voy a decir una cosa Hoy también he pegado Un puñetazo a la mesa El nombre de la liga No engaña El nombre de la liga No engaña El Barça y Sport Contra Heretics Al primero que le quiero preguntar Es a Jaime Mellado Mellado Jaime Mellado ¿Quién va a ganar Mañana este partido? ¿El Barça O Heretics? El Barça El Barça El Barça A ver Yo iba O sea Pensaba que Heretics Ya sabes que yo En las predicciones Siempre pongo Lo contrario A lo que creo Que vaya a ocurrir Y por lo tanto Pondré el Barça Pero Me hace mucha gracia Porque Si me está escuchando A Prodigy En una entrevista Claro Yo eso Durante todo este año Estoy poniendo A los perdedores En las predicciones Pero claro Esto no lo sabe Mucha gente A veces lo hemos comentado Con lo de la lupa Y tal Joder Creo que es evidente Viendo las predicciones Pero bueno Prodigy hoy Me ha enviado Una captura De muchas gracias Por confiar en Rebels No me lo puedo creer Y me ha puesto Goat Porque encima Le hice una entrevista Y encima le dije Eh Prodigy Es el único Que he votado por vosotros Y él dice Joder Es que eres un gran de mediados Y hoy he puesto Bueno Legolas ¿Por qué vais a ganar Mañana Al mejor equipo De la liga? Yo no lo he comentado Pero simplemente Porque tienen Al mejor jugo De la liga Que es Freestalker Vale Y el mejor support Maslin Ah vale Son Son Familia Y toman calzots Para comer Me llamo ¿No lo era Lebron? Me he perdido Me ha dicho Legolas Que es Freestalker Sí No lo has escuchado Legolas ¿Por qué vais a ganar Mañana Al mejor equipo De la liga? Aunque le pese Aquí alguno Eretic es el mejor equipo Va a ganar Eretic Va a ganar Eretic Están jugando muy bien Nosotros seguiremos Con perfil bajo El Barça Con perfil bajo Que estás en el Barça No en el español Hay que ir Hay que ir Hay que ir Con poco a poco No sé De qué me hablas De español Eso será un lenguaje Será el español No sé qué es Otro español Pero bueno Mañana veremos ¿No? Saldremos a dar guerra A perder Y celebrar la semana De 1-1 Que es a lo que aspiramos Y intentar meternos En empleos Para perder En primera ronda Que eso es lo importante Me ha hecho Me ha hecho muchas gracias Porque ha dicho Seguiremos con perfil bajo Y ha puesto aquí en el chat Y tan bajo Porque Va a ir los últimos Ah pero La clasificación Sí Sí hombre Sí Pues nada Vamos a ver mañana Cómo acaba esto Y el miércoles que viene Pues volvemos a hablar De todo esto A ver cómo vais En la liga Y si la cena La va ganando más Marco O la va ganando más Legolas Veremos Lo que sé Es que hemos empezado la llamada Diciendo Ojalá que venga Legolas más Y tuviese una cosa Después del programa de hoy No sé yo si va a querer venir otro día Cabrón Pero si a Legolas le mola Eso Claro que Pero chicos De verdad O sea no sé por qué Hay tanto hate Es decir Creo que sí que hemos dado Mucho asquito Las primeras semanas Pero Ya veréis O sea yo confío Ahora mismo Pero Legolas Una pregunta ¿Quieres que te sea sincero Legolas? Bueno espérate No he escuchado Dale Eros Dale Eros Yo te voy a ser Totalmente sincero Hoy he visto A la Seraphine Tirando el bis Y que no te ha comido El tankens Y he dicho Este equipo Es imposible que gane Una sola partida más No hay más Y encima ni te has flasheado Tenías flash Le has visto que hasta No Si si tenía flash Pero yo pensaba Que me iba a comer Un troll de mierda Eres un troll de mierda No lo malo es que Ha habido como Tenía tiempo de reacción Para comerme Pero no ha podido ¿Por qué no le han dado las manos? Por el ping Entonces Es que ellos Están acostumbrados A jugar en 10 meses Y ahora estamos en 44 Yo no entiendo No pasa nada Claro sí Ha puesto Ha puesto Mark en el chat No si quieres Confío yo Legolas Diciendo Que tú no confías Ni en tu equipo ¿Vas a decir tú algo? Sí Que si era la primera vez Que venía Legolas Al vos partido Sí Es la primera vez Poco ventajista quizás ¿No? Pero literalmente Me lo dijisteis ayer Ayer Se lo dije ayer Sin saber cómo me va a quedar Yo es que le iba a tirar Para lo tuyo Pero yo sabía esto Venía 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 No da igual Si vamos 0-5 Y seguimos dando las que Yo voy a seguir diciendo Que al final de año No da igual los resultados Voy a hacer mejora de carril No da igual Voy a trabajar a mí mismo Y lo voy a hacer Esto No hay más Y quien no quiera confiar No pasa nada Bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Porque yo no soy como mellado Yo no he cenado aún Yo voy a cenar ahora Yo tampoco Estoy muerto de hambre Y Disgrace supuestamente Debería estar también Canino ¿A que sí? Pero bueno Recordad que de aquí Al miércoles que viene De aquí al miércoles que viene Hasta el final del siguiente Postpartido Sorteamos una entrada doble De entradas Para Torrevieja De la Superliga Donde Podéis haceros una foto Bueno Con Legolas no Pero con Disgrace a lo mejor Si tienes suerte Con Inde a lo mejor No, no, no Y con mellado seguro Esto no va de suerte No, no Escúchame mellado Hazlo, hazlo Si no voy de jugador Cosa que dudo Porque iré Espectacular Llévame a castear una paleta Me enseño mi paleta de caster Va a ser una final Va a ser una final Barça-Movistar Koi Va a ser una final Barça-Guasones ¿Vas a ir tú? Barça-Guasones No, Barça-Ukham Barça-Ukham La verdadera final Que nadie se espera Es un Kase contra Netix Pero ya lo hablaremos ¿Sabes? Una cosa así Y como por lo que sea Llegue Kase a la final Por lo que sea Llegue Kase a la final Voy a sortear 50 euros en metálico Al que se haga La mejor foto con Fire Oh Ya ves Fire El pan que esté allí Y se haga la mejor foto con Fire Le doy 50 euros 50 palitos Fire te doy 50 La foto es más original Tienes que estar ahí La foto es más original Si solo se hace una foto La más original Si llega Kase Y no llega Koi A lo mejor tengo que sortear Yo 50 Porque no quiero Y nadie a verlo Pero bueno No serás como los fans De Carmine Corp Que no vas a ir No Llevará su cartel Llevará su cartel Que lleva ya Está ya sucio Ya manchado Lo he tirado Lo he tirado Ah vale Menos mal Ya sucio Por suerte Nosotros siempre vemos los partidos Porque además No solo somos amantes de Koi Sino que respetamos al rival Y vemos las partidas de los demás A ver tú respeto Cosa que otra gente no Uy 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 ¿Por quién va? ¿Por quién va? ¿Alguien con una camiseta Del Real Madrid? No 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 ¿Qué? Es broma joder Es broma Es broma Es broma Bien tirada Bien tirada Me gusta Gente Nos piramos Nos piramos que Disgrace Se me muere de hambre El mío que me que viene más Mañana puede que haya de té Puede que no haya de té Aún no se sabe Aún no han dicho nada a nadie Así que ya veremos A ver No sabemos Yo aún no tengo ni puta idea Si hay de té o no Mañana hay de té Yo confirmo que hay Sí, sí Culpa a mí Vale, vale Vale, vale Vale, pues entonces Ya puedo decirlo Pero sí, mañana hay de té ¿Ok? ¿Cuánto me invitas? Hablé con Champi de esto No sé si te lo ha comentado Ah, no, no Bueno, vale Estás vetado del de té A tomar por O sea, Champi se ha callado Ojo No, no, no Que va, que va Fue totalmente informal Fue totalmente informal Que va, que va, que va Bueno No te quieren por ahí Bellado es lo que hay Por lo que sea Bueno, chicos Nos vemos para Mañana en el de té A alguno de vosotros lo veréis Y a la gente Que no se lo pierda Que mañana ¿A qué? Alrededor de las once Pues habrá de té ¿No, Quentin? Más o menos, sí Con la cabeza de la liga Alrededor de las once Vale Pues entonces mañana Alrededor de las once Y el domingo Que venimos con una entrevista ¿Quién viene? ¿Eros? ¿Qué día es el domingo? Cuatro, ¿verdad? Mi puta madre Exacto Mirando el calendario Rosendo Fuentes Rosendo Fuentes Que lo nominó alguien Creo que fue Werlyb, además No sabe quién viene No se ha visto el partido de Kase O sea, no habla en el programa Sigo siendo tu jefe Tengo más pelo Gente, cortamos Que me da pena La carita que pone ya diréis Gracias por venir Y nos vemos en la próxima Chao, chao